No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar. Es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar. Todo pasa aquí en el club. ¡Seis de la mañana, tres minutos! ¿Qué andaba haciendo usted? ¿Qué era de su vida cuando sonaba esta canción en radio, cuando usted abría la nevera? Y la nevera le decía a usted, ¿tu cuerpo es tan provocante? No, yo sí, yo sí. ¿Qué, tampoco la vivió? No, yo sí, ya había nacido. ¿No había nacido, Manuela, todavía? No me diga, no me diga. Yo me estoy ocupando en tercero. ¿Tercero de primaria? Sí, sí, más o menos, estaba chiquito, pero nos gustaba porque la abuelita era muy religiosa, es muy religiosa. Sí. Y entonces ella creía que eso era reggaetón del bueno porque al principio decía, Dios los bendiga. Y después llegaba a esto ya, ¡mi primera felina! Mánden nota de vos ya mismo, 316-741-4665, ¿qué época le recuerda a esta canción? ¿Qué andaba haciendo cuando sonaba felina de Tito el Bambino? Si yo no estoy mal, año 2003, yo estaba en décimo o en once. ¿Qué será de Tito el Bambino? Tito el Bambino estaba por el retiradito. Héctor sí se convirtió en cristiano y ahora es pastor de iglesia. O sea, que también fue el Dios, ese fue lo que quedó de Héctor, Dios los bendiga. Exactamente, señor Héctor, sí fue de los primeros reggaetoneros en pasarse al cristianismo. Oye, ¿qué será en el mundo que los reggaetoneros se vuelven cristianos y los políticos se vuelven presos y así vamos sucesivamente? Raro, ¿no, Roberto? Esos cambios tan raros. ¿Usted qué se volvería después de ser locutor? Eh, no sé, hermano. Yo creo que actor. Uh, claro. Actor, actor porno. Actor del método. No, el porno ya lo dejé, el porno está mandado a recoger. ¿Qué es el actor del método? Ah, ¿qué es eso? Actor, un actor que estudia siempre sus libretos de una manera aplicada y que va improvisando dentro de la actuación sin regirse siempre al alineamiento del libreto. Oigan, pero yo sí les tengo información de actrices porno. Más adelante les voy a contar acá en la calle, me manda más 96.9. Algo que pasa en la vida de Esperanza Gómez. Esperancita, Dios la bendiga. A ustedes que les gusta tanto, si son seguidores de la vida de esta mujer, pues vamos a hablar de ella, de Karin, ¿la conoce de cerca? Como a la palma de mi mano la conozco. ¿Sí? Sí, me imagino que muy bien, ¿no? Absolutamente. Oigan, y también les voy a hablar ahorita de, digamos que, una pelea, una pelea que se está dando en redes sociales entre dos, digamos que, reggaetonarios o mejor, representantes del género urbano. Ok, ¿y muy agarrados o qué? Sí, están agarrados. No sé si por la música o por una mujer, pero ahorita les explico qué es el cuento. Manden nota vos ya mismo, 316-741-4665. ¿Qué andaban haciendo cuando sonaba Felina? ¿A qué época se devuelve? ¿Pronto usted estaba en la universidad, colegio o estaba ya en la oficina? Cuéntenos, 316-741-4665. Mientras empiezan a enviar sus notas de voz, les recuerdo que el pico y placa arrancó en Bogotá a las seis de la mañana, exactamente hace seis minutos. Sí, señora. Seis minuticos. Exacto, eso que quiere decir que los vehículos particulares que hoy no se pueden movilizar en la ciudad de Bogotá son aquellas placas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Sí, señora. Venga, venga, si usted es a gente de tránsito, Robert, y a Falcao se le pasa, porque apenas llegó el pico y placa, y usted para a Falcao, ¿usted le inmoviliza el carro o qué hace? Yo escolto a Falcao, para que devuelva el carro a su casa y le digo, vea, mi amor, usted tiene todo el derecho de salir, camine, mi amor, si quiere, lo llevo de vuelta a la casa, o déjeme el carro y yo me embalo. ¿Verdad? Yo me embalo. ¿Usted se embaló? Yo me embalo por Falcao. Robert, cuéntenos un poquito, ayer Bogotá estaba colapsada. Hubo fiesta. Exacto con la llegada de Falcao. Hubo fiesta el día de ayer, hinchas de milloneros recibieron apoteósicamente a Radamel Falcao en el hotel de concentración, Falcao casi llora, y esto no es, ay, Dios mío, ¿qué es que se está haciendo la vaina? No, él básicamente dijo, yo soy un extranjero, yo bien fui muy pequeño, y volver a esta de que me reciban, no gana Millonarios, gana el fútbol colombiano. Totalmente. Yo lo devuelvo para la casa. Yo lo vi ayer en una foto y yo creí que estaba con Verónica Alcocer. No, ¿por qué? Estaba con Ginás. Sí, señor, Andrés Ginás. Claro, me había confundido. Seis de la mañana, siete minutos. Vamos a escuchar a los oyentes, esta canción a qué época de su vida lo devuelve, la devuelve, levantó, yo creo que fue de las primeras canciones de reggaetón que escuchamos aquí en Colombia, donde no sabíamos bien qué era el reggaetón, donde definitivamente no sabíamos bailarlo, era una mezcla como entre champeta y merengue, pero ya mismo las escuchamos en el 316-741-4665, hoy es viernes, aquí estamos con el Club de la Calle La Manda Más. Está abajo, mi papacho. Épale. Sí, señor. Buenos días. Bueno, sí, señor, válido. ¿Qué hacía cuando sonaba Felina? A ver, por ese lado, 316-741-4665. Sí. Ay, tan bien. Ay, carajo, tan bello. Hola. En primero de bachillerato, aquí estamos, viernes, seis de la mañana, ocho minutos, el Club de la Calle La Manda Más. Marta, ¿usted qué hacía cuando sonaba Felina? Estaba, igual que tú, en octavo o noveno grado, más o menos, sí, estábamos en la colegio. Estamos contemporáneos, mamita. Marta tiene pura cara de que fue personera. Sí, Marta, Marta, a Marta sí le creyeron. A Marta sí le creyeron el voto y ella sí le va a ser personera. ¿En serio, Marta? No jodas, increíble, ya me conocen muchos. ¿Qué prometió usted, piscina? No, nada que ver, y piscina en Pamplona, a ver, eso está como muy difícil. Yo sí me lancé, sí prometí piscina, fui toda una política, prometí piscina. ¿Personera que kindergarten o qué quería ser? No, quiero decirle que además de todo me encantaba postularme porque tenía mucho tiempo libre, entonces me volaba a las clases y obviamente perdí. ¿Perdió usted? No, yo también me lancé y también me quemé, me quemé, me quemé. Pero si yo no quería poner piscina, nadie me creyó. ¿Qué se viene más adelante, señorita? Les tengo en el transcurso de la mañana aquí en el Club de la Calle información porque hoy en Bogotá la zona número 3 sí tendrá racionamiento de agua. Así que les diremos cuáles son las localidades que se quedan sin agua a partir de las 8 de la mañana. Por otra parte, les cuento que en Cúcuta, capital de norte de Santander, se pone fin al uso, muchachos, de megáfonos a vendedores informales. Eso sí no me parece bueno. No, pues más adelante es un tema que vamos a debatir y vamos a abrirle las líneas a los oyentes. Sí, para que ellos vienen, claro. Les parece que es una iniciativa para aplicar en Bogotá. Claro que sí, tenemos el Bar Club Internacional, aquí no tenemos raza, no tenemos religión, aquí se puede hacer lo que sea. 3 de la mañana, sexo en vivo, 4 y media, sexo en vivo, pelea gallo venezolano. Bueno, por favor, cálmese. Pero el perifoneo es un arte. Claro, un arte. Sí, es un arte. Donde estuviera Giovannotti tendríamos un excelente perifonista. Sí, porque ese man trabajó. Gale y yo, Gale y yo. Sí, vamos a hablar del difunto Giovannotti. Era un muy buen humorista. Era un muy buen humorista y para perifonear, él fue perifonero en sus inicios. Ahorita, si llega de pronto, lo ponemos a perifonear. Listo, lo ponemos a perifonear un rato. Además, este fin de semana es un fin de semana de grandes eventos en Bogotá. Por eso compartiremos con ustedes rutas alternas, también para que sepan cuáles son las vías que van a estar inhabilitadas y demás. Pero les recuerdo que la rumba empieza desde hoy viernes, muchachos, en la Plaza de Bolívar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se llevará a cabo el Concierto de la Esperanza, un concierto que ha sido promovido por el presidente Gustavo Petro y que se va a realizar hoy a partir de las 5 de la tarde. Estas son algunas de las noticias y de la información que les vamos a contar en el club. Voy a la casa, el carro, los dientes de oro de mi abuelita. ¿A qué? A que el doctor Crápula abre ese concierto de la Esperanza. Le voy mi diente que se me voló a que el doctor Crápula abre ese concierto. Yo les tendré más adelante a los artistas que van a estar en ese concierto y miro a ver cómo están ustedes de dientes de oro. Y cierra Adriana Lucía. 17 minutos, muchachos, en un video de cámaras de seguridad que he registrado el momento exacto en el que un bus del CIP arrolló a un hombre que se acababa de bajar de su vehículo. Esto sucedió en el sector de Ricaurte. ¿Les ha pasado que a veces ustedes se van bajando o se van a movilizar y sienten como que el bus o cualquier otro vehículo los rosa? Sí, que uno ve la vida pasar. O sea, uno pasa la avenida y uno, señor Padre Santísimo, uno recuerda de primer beso y uno hasta acá, hasta acá voy. ¿Sabes dónde he visto yo muchos de esos videos virales de gente pendeja que se quiere tomar una foto con un tren? Ah, sí, señor. Y pasa el tenis, ¡tac! Qué puta en la cabeza y los mata. No, ¿saben también qué pasa mucho? Cuando uno se baja del bus, del taxi, de cualquier modo de transporte y viene una moto, que las motos normalmente se meten entre los carros. Que culebrean, sí. Claro, culebrean, uno no alcanza a verlas y ¡tac! El susto. O la puerta, se lleva a la puerta. Pues lamentablemente este señor no se llevó solo el susto. El hombre sí fue arrollado por el conductor del bus, lo alcanzó a arrastrar unos metros y esta situación obviamente ha generado rechazo por parte de la comunidad porque en el momento el conductor del bus del SIP, al arrollar a esta persona, se dio a la fuga, siguió su ruta como si nada, como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué? Según las declaraciones y lo que ellos reportaron a las autoridades, el yerno de la víctima que estaba en ese momento con él, se subió al carro y empezó a perseguir al conductor del bus. El señor al verse acorralado, el conductor, no le quedó otra que dar la cara y decir, no, pues es que yo no me di cuenta, no me fijé, no fue algo intencional, fue sin culpa. Entre, pues, una cosa es lo que dice el conductor del SIP, otra cosa es la persona que fue víctima, quien fue arrollada. Obviamente se hizo el reporte y quien salió a hablar fue la empresa porque todos inmediatamente dijeron, tiene que responder el conductor porque hubiese podido acabar con la vida de esta persona. Absolutamente. Así que ellos dieron respuesta, la empresa, y dijo lo siguiente. ¿Qué dijeron? Abro comillas. Ellos dijeron que primero lamentaban la situación de lo que había sucedido y aseguraron que supuestamente quienes tienen que responder es el ente gestor y consorcio express, que es el concesionario al que pertenece el operador, y que desde ese concesionario se están adelantando por el momento las respectivas investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del incidente, porque cuando sucede este tipo de cosas, la ciudadanía, los usuarios o por lo general, uno no sabe y uno dice que tiene que responder Transmilenio. Exactamente, eso sí es verdad. Tiene que responder. Venga, a uno si le contestan de esa línea es que ¿cómo conduzco? Yo nunca he marcado, ¿sabes? Siempre quería hacer como la prueba a ver qué me contestó allá. Jamás he marcado, viejo. A mí a veces de la rabia en carretera, tomo la foto y digo, hijo de madre, voy a llamar a decir que esta placa. Y se me olvida. No, y si se le pasa a uno, no esté perro desgraciado, voy a embararlo y uno a los diez minutos, ya, vea el pajarito que va a pasar Si algún día a mí en la vida se me aparece un genio de una lampre y me dice, ¿usted en qué quiere trabajar? Yo, parce, en ¿cómo conduzco? Se me van a llegar a turno a ¿cómo conduzco relajado? No ha sonado su celular en 16 años que lleva la empresa. Literal. Relajado, vamos a relajar. La pregunta es, ¿será que esos números sí funcionan? Porque yo realmente desde mi lado, y no conozco a la primera persona que me ha dicho, ay, vea, yo llamé a ¿cómo conduzco? Y me respondieron y me dijeron que esa persona tiene X partes o esto. Yo nunca he escuchado ese primer caso de una persona que diga que verídicamente esa línea de cómo conduzco sí funciona. Puede que haya ya una musiquita de, no sé, de ser que lo ponen en una consultora odontológica y uno se queda ya 20 minutos y nadie conteste. Cierto. Yo nunca he llamado. Pero ¿saben a quién? Manuel, llame cómo conduzco. Intente marcar. Ahorita llamamos, ahorita llamamos a ver ahorita. Porque les voy a decir a quién sí le respondieron. ¿A quién? A Faith le respondieron. Ay, no me diga que es el tóxico. Y nada más y nada menos que a Noel le respondió. Les voy a poner el contexto. La pelea de estos dos artistas de música urbana, digamos pelea entre comillas, porque es a través de indirectas, muy directas. Pero yo siento que es pelea de a Noel solo, que nadie le para bolas. Exacto. Pues ¿qué pasó? Para los oyentes y televidentes de la calle, la manda más 96.9. Resulta que Faith durante una entrevista recientemente le han preguntado que cuál es la canción de trap más importante para él latina. Sí. Y él ha respondido que la canción es de Diles, que es una canción donde hay trap y hay presencia de muchos artistas. Sí. Pero evidentemente no está a Noel dentro de esta canción. De hecho, en el momento que Faith dice esta es mi canción número uno, digamos, del trap latino, la periodista o quien lo acompaña en ese momento dice la mía también estábamos pensando en la misma. Bien. ¿Qué pasa? Resulta que el que no se quedó callado fue Anuel y le respondió esto. Recordemos que Anuel comparte, digamos, historia amorosa con Karol G. Es decir, es el ex de Karol G. El ex tóxico. Sí, señor. Uy, qué man tan tóxico. Voy a mirar si encuentro el mensaje porque se me acaba de cerrar la página. La canción que dice Manuela es Bad Bunny, Osuna, Farruko, Arcángel y Niengo Flow. Diles, escúchame un pedacito de esta. Sí. Haz un palo. Eso reggaetonero, hermano. Trap, papi, trap. Diles, favorita. ¿Qué dijo entonces Arnoldo, Anuel? A mí me parece muy buena esa canción. Pues Anuel no está de acuerdo con nosotros dos y mucho menos con Faith. Esto respondió, y voy a leerlo entre comillas, completo porque el mensaje merece su tiempo. Dice, ¿qué dice? Tu mujer me ama, cabrón. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es la mejor trap de todos los tiempos. Que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero, cabrón. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último slide del post tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos, que la mayoría son míos, mi niño. Y pone esta publicación. Además de eso, después de todo este tema, pues la gente ha dicho, espérese, él está ardido, ¿qué tiene que ver? Porque meten a Karol G siempre, ¿qué le pasa? Tienen el Anuel ardido. Exactamente, además tú que tu mujer. Ya el cuento. El caso es que también ha mandado un par de indirectas directas, como digo yo, en medio de un concierto que tuvo en Europa, dijo, por ejemplo, también podemos medirnos canción por canción en reggaetón, bebecito, porque tú no sabes hacer trap. Otro directazo que le mandó Anuel AA a nuestro querido Faith. ¿Pero Faith le respondió? A mí me cantan las canciones completas, no 15 segundos. Uy, ¿pero qué le pasa a Anuel? Faith no le ha respondido. Cuestión de analizar. ¿Qué? ¿Marta siente el Anuel ardido? Es eso, la vida ha vivido ardido, es la cosa más tóxica del mundo. Aparte yo siento que lo que busca Anuel es precisamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. Que sea escuchado, que sea nombrado en algún lado, porque el hombre musicalmente, pues digamos que en este momento uno escucha mucho la música de Karol G y Faith. Y si usted fuera psicóloga, ¿qué recomienda para el ardor de Anuel? No, pues que lo supere. Sí. Que supere el ardor con la cremita, ¿no? Sí. Pues hasta este momento, señores, no ha respondido nada a Faith. No, Perche no va a decir nada. Él muy valerosamente ha seguido con su gira, con sus compromisos. ¿Usted siente ardido el Anuel o no? Personalmente. Sí, pues desde su punto de vista ya, pero muy interno. Sí, yo creo que está muy, muy ardido. Muy ardido. Tiene el Anuel ardido. ¿Sabes qué, Cuchu? Usted tiene un bigote de merenguero. ¿Y usted tiene el Anuel ardido? ¿Lo siente ardido también o no? Yo la verdad siento que el Anuel está ardido y tóxico. ¿Verdad? Al tiempo. Hoy viernes sentimos el Anuel ardido todo. Sí, sí, sí. Sobre todo, Robert, que esta semana estuvo intoxicado. Ah, claro. Tengo más tiempo para leer las redes sociales. La mañana 30 minutos, el próximo 13 de julio, es decir, de mañana en ocho días. Usted puede llegar a pie y puede devolverse a su casa en un taxi cero kilómetros con la calle la manda más. Atentos a todos los turnos que estamos regalando los cartones para el bingo que vamos a tener en el Centro Comercial Carrera el 13 de julio. Y vamos a regalar un taxi cero kilómetros. Ayer acá todo el mundo se comprometió a que van a ir a cantar el bingo. Yo los quiero ver allá muy juiciosos y muy titinos. Yo no te voy a cantar el bingo y empieza a continuación. Empieza, 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 empieza la balota. Empieza la balota rápidamente. Personal, cartón que registra. Empezamos, vertical de la letra B, premio. Doscientos mil pesos el personal que registra rápidamente. ¿Quién registra? ¡Nueve! La relacionista nueve. No sé qué le pasa, señora, por allá atrás. El premio, un taxi cero kilómetros. Atentos de todos los turnos de la calle la manda más y del 652-8525 para que ustedes tengan la oportunidad de llevarse los cartones. Y como dicen por ahí, que la suerte los acompañe porque uno o una de ustedes, el próximo 13 de julio, se va a llevar un taxi cero kilómetros con la calle la manda más. De la mañana a 32 minutos y nos escuchamos a través de 96.9. La calle la manda más. El revuelo ha causado una bandera el día de ayer en la ciudad de Bogotá. ¿Qué bandera? Déjeme adivinar. A ver. Una multicolores. No, señor, eso fue en el mes de junio, en el mes Pride. ¿Una de qué, Manu? De los Once Caldas. Oiga, eso no existe. No, ¿cómo así que no existe? ¿Qué le pasa? En Bogotá no ponen banderas de los Once Caldas ni el Nacional. De pronto la de Millonarios, me imagino. Una de la bandera de Falcao de pronto, pero la colocaron al revés. Ah, una de Palestina, pues. ¿Pero de pronto por ese lado? Ahí no cuenten. Bueno, exacto. Vean que los pongo en contexto. El día de ayer las autoridades confirmaron la aparición de una bandera del Ejército de Liberación Nacional, más conocidos como el ELN, en un puente de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Este hecho, pues, sería como una serie de actos que han realizado en diferentes regiones del país este grupo armado para conmemorar sus 60 años de existencia ilegal, según algunas fuentes, ¿verdad? El incidente se registró... Son las bodas de plomo. El incidente se registró en el sector de Chunisa, en la localidad de Usme. Allí la bandera del ELN, pues, causó obviamente polémica y diferentes reacciones por parte de personas que empezaron a compartir imágenes en redes sociales, obviamente diversas opiniones. Recuerden que en este momento, pues, hay negociaciones de paz entre este grupo, el ELN, y el gobierno nacional, que de hecho han sido interrumpidos una cantidad de veces. Y digamos que es algo molesto porque no solo ha sucedido en Bogotá, también se ha registrado que en otras regiones del país, como Antioquia o por la ciudad de Cali, donde también se empezaron a visualizar cantidad de banderas del ELN que dejan en horas de la noche en diferentes puntos de esas ciudades. Así que esto fue lo que sucedió ayer, que también lo hicieron aquí en la ciudad de Bogotá. Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, en una hora, exactamente, veinticinco minutos. ¡Ay, papá! Se va a llamar agüita a coco para matar la sed. Si usted no quiere andar con sed, porque usted puede ser que se levante a las ocho y vaya a abrir la llave y diga, ¡ay, no hay agüita! ¿En dónde van a haber? El día de hoy sí va a haber racionamiento. ¿En dónde, Marta? Ahora es día de por medio, ¿no? Ahora es día de por medio, sí. Día por medio. Y hoy, Giovanotti, el turno es para la zona número tres. Esta zona la compone las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén. Estas son las tres localidades que estarán sin agua por veinticuatro horas a partir de las ocho de la mañana. Ojo al siguiente dato. La empresa Acueducto publicó un comunicado. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Publicó un comunicado donde decía que, por favor, era importante que tuviesen algo de paciencia porque no están colocando el agua inmediatamente, veinticuatro horas después. Se puede demorar un par de horas. Seis, siete horitas. Entonces, la gente por lo general, me incluyo, uno está atento al otro día a las ocho de la mañana de abril. Y eso sale de agua como cuando uno come frío los trasnochados. Seis de la mañana, treinta y nueve minutos. Hoy es viernes y es viernes de concierto en la ciudad de Bogotá. ¿Ahí habemos concierto? Sí, sí, sí. ¿Qué viene? ¿A dónde vamos? Y ese inicia muy temprano. Es el concierto de la Esperanza, Latinoamérica Solidaria. ¿Lo habían escuchado? No, 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 esa esperanza no, esa esperanza no, 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 no. ¿Concierto de la Esperanza y qué? ¿Pero qué puede sonar en un concierto de la Esperanza? ¿Qué es ese no? Ok. No, hablemos del concierto de la Esperanza. Y la gente aplaude así. Va a sonar pato machete. Es un concierto en inglés que se meten a escuchar. Oh, my God. Por favor. Y no dejan entrar gente con mucha plata porque al rico que van entrando le dicen rico y juega. No, ya, tranquilos. Por favor, no nos desorganicemos. Marta nos está hablando del concierto de la Esperanza. Ok. Lo bueno es que es un concierto totalmente gratuito. Este concierto es promovido por el presidente Gustavo Petro. Se va a realizar en la Plaza de Bolívar el día de hoy. A partir de la una de la tarde. Usted ya se puede ir con su familia, con sus amigos a parchar. ¿A qué? A parchar, sí, a parchar. A disfrutar, a disfrutar. Hace un momento, muchachos, yo les pregunté y ustedes me dijeron que ya más o menos tenían una idea como de qué artistas iban a hacer parte. Como del line-up, sí, de los que van a cantar. Ese es bueno, ese es bueno. No, 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 no. Laina es la gente que se presenta. O sea, como los que aparecen ahí en el listado. Como la selección argentina, Messi y 10 más. Aquí es Crápula y 20 más. ¿Será que arranca Crápula? Yo quiero saber. ¿No está Crápula? Bueno, yo les voy a nombrar, aún no se ha confirmado toda la lista de los artistas, pero yo les voy a nombrar algunas bandas de las que ya han confirmado. Y ustedes me dicen si las conocen o no. ¿Algunas bandas? Va. Tren de Aragua. ¿Cuál? Sí, directamente, desde México. Desde México, ¿quién llega desde México? Pato Machete y la Ronda Machetera. ¿Quién es ese hombre? Son ellos, esa canción se llama Soy. ¿A lo bien viene Pato Machete y la Ronda Machetera? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Es en serio? No puede ser. ¿Los conoce? Pato Machetera. Bobis. Desde Panamá. ¿Qué, Bobis? ¿Quién? Desde Panamá. ¿En general? No, no, no. Uy, yo le metería, mamacita, rica y apretadita, ¿no? Llegan los rabanes. Los rabanes. Los rabanes. No, los rabanes. Rabanes. Mejor saltémonos los de Panamá. No hablemos de Panamá. Hablemos de realidad mental de Colombia. Hay una de los rabanes que se llama Billete, ¿qué es esta? A ver. Vienen desde Panamá. Esto es lo que se la apretan, los rabanes. ¿Y en qué transporte llega esa banda? En TransMilenio. Ok, ya. ¿Qué otro, Marta? Desde Venezuela llega Desorden Público y Quinchangó. ¿Ah? ¿Desorden Público? Desde Venezuela Desorden Público. Sí. Y Quinchangó. Oiga, si es que desde que llegaron los venezolanos no ha habido sino Desorden Público en este país, hermano. No. No hay que generalizar. Pido respeto. Hay unas que son muy bacanas. 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 Absolutamente exacto. Dudamel, por ejemplo. Dudamel es un berraco, hermano. ¿Qué otro? ¿Quién más? ¿Tenemos música de ellos, Robert? ¿Ya casi buscando? ¿Usted sigue hablando, mamita? Bueno, ellos por parte de Venezuela. Finalmente, de Chile, estará King Kong Click. ¿Quién? King Kong Click. Este desorden público, ¿listo? De Venezuela. A ver. Ya le busco el de Chile. Disculpenos a la enorme e inmensa teleaudiencia que tenemos aquí en el Club de la Calle, si tal vez no conocemos estos grupos. Claro. Si es que o somos muy adultos o somos muy jóvenes para conocerlos. O muy ignorantes. O somos muy ignorantes. Pero es que todos somos ignorantes en algo. Sí, o es otro nicho, no es nuestro nicho. El mío es Micaela. Pero, por ejemplo, ahorita acabas por una canción del grupo anterior que viene de Panamá y dijimos, qué buena canción. Sí. Pero así que sonó espectacular. Dos minutos. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama Dos Minutos de Argentina. Ajá. Sí, los dos mis, sí, señor. Sí. Y yo, la verdad, no tengo conocimiento. No sé si es que la ignorancia mía no me permite salir de los chiches vallenatos. Yo llegué hasta Micaela. No le digo hasta ahí llegué. No, pues ahí sí nos sentimos ignorantes completamente todos. Porque, por ejemplo, por representación de Colombia, va a estar. La banda Realidad Mental. Realidad Mental. Lo voy a buscar acá rápidamente. Bueno, pero mire, los oyentes seguramente sí. Los oyentes seguramente ya... Eso es rap, me dice Sergio Cristiano, que es además el que es rap. Realidad Mental. Hay una banda argentina que en su inicio, yo creo que sí la conozco, se iba a llamar Ejaculadores Precoces. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le pusieron? No, pero entonces no se dividieron por ese nombre, sino Dos Minutos le pusieron. Está de última. Este es el grupo que dice, Marta, Realidad Mental. Se llama Orgullo Rolo. Oiga esa vaina. Se me acabaron de perder 50 locos. Van a hacer la cuota colombiana en el concierto de La Esperanza. Bueno, es que tienen un nicho específico y seguramente hay gente pendiente de estos artistas y muy emocionada por este concierto del día de hoy. Yo, por ejemplo, no tengo nada que hacer después de que salga del programa. Me puedo ir a disfrutar de este concierto. Hay uno, Manu, que se llama... Súbile, súbile. Se llama... Pero eso suena bien. Bretaña Monofónica se llama. ¿En serio? Bretaña Monofónica. Que son los... Yo me llamo de soda estereo. 6 de la mañana, 44 minutos, un audio que se volvió viral hace años. Fue este audio, tengo que pitearlo porque es fuerte. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Es el concierto de La Esperanza? No, señores, es otra Esperanza. Pero de esta Esperanza seguramente sí la conocen y en esta no creo que sean muy ignorantes. La conocen perfectamente. ¿Quién podrá hacer? Hacen dos pistas. Esperanza Gómez. Claro. ¿Les suena? ¿Esta les suena? Colombiana. Háblenle de patomachete, de los rabanes, de realidad mental, de desorden público, de King Kong Click y no saben. Pero no hay lo que digan Esperanza Gómez y uno hace... Ahí voy. Estiramientos. Bueno, imagínense que ella dio una entrevista en la red viral, que es un programa que dura una hora aproximadamente o con ella se demoraron una hora y ella habló de todo y dio muchas declaraciones. Entre esas declaraciones... Manu, es el único video de Esperanza Gómez que yo me he visto más de una hora. Te restaron cinco minutitos. Tres, lo veis saltando. Esto es bastante interesante y la verdad es que los seguidores, y acá en nuestra cabina tenemos muchos seguidores de Esperanza Gómez. Sí, 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 sí. Pues están preocupados por ella porque en este video reveló que tendría quebrantos de salud que podrían alejarla del mundo del entretenimiento para adultos. Para un especialista, un especialista. No, si nos toca ir a cuidarla, la cuidamos por rondas. Sí. No importa, hacemos cursos de cada rato de celaduría, pasarla cuidando y de enfermería también. Les voy a contar. Tengo quebrantos de salud. Ay, pobrecita. Lo que pasó fue en una cama, les digo, en una cama que se dio cuenta de sus quebrantos de salud. Resulta que estaba atendiendo la cama como cualquier ciudadana, cualquier cristiano, y se quedó así como, Dios mío, no me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover, y se dio cuenta que tiene aparentemente un desgarro en la columna. Uy, pero es que... ¿Por qué si ella no... Es tan raro. Tan raro. Yo sí la vi con los labios inflamados esta de mano. Ay, pobrecita. Bueno, por favor. La boca sí está muy bien. Sí. O sea, de resto sí la carita la tiene muy bien. En sus palabras ha dicho, las poses en el porno son complicadas y eso me ha causado problemas en el cuerpo. Las poses en el porno son complicadas y eso me ha causado trastornos en el cuerpo. No, es que le ha dado duro a ella. Ella es de las que son más comprometidas con su trabajo, ¿no? Le ha dado duro al trabajo. Le ha dado muy duro y esta la tiene hoy por hoy en esta situación de salud. Ojalá, de verdad, porque ella dice y es una persona que es muy abanderada de disfrutar el trabajo. Ella dice, yo lo disfruto, yo quiero seguir haciendo lo que amo hacer porque además ella asegura que solamente lo hace para entretenimiento para adultos y solamente lo hace en ese espacio, en ese momento. Entonces, ahora no lo va a poder hacer, imagínense. No, yo sí creo que deberíamos hacer una vaca para arreglarle esa columna. No podemos perder ese evaluarte del porno colombiano. ¿Qué? Yo creo que te exageraste, Robert. A arreglarla. ¿Pero qué terapias serían buenas para... No, si toca terapia de choque, se hace terapia de choque. Es de caliente a frío y de frío a caliente. ¿De frío a caliente? Sí, claro. ¿Qué es eso? Eso, por ejemplo, lo hace uno con la esposa. No, con hielo y también con suplete. Porque la esposa es bien fría y la moza es bien caliente. Es una buena terapia de choque. Esperancitos, ¿estaría dispuesta a dejarnos a los del club a hacer una terapia de choque? Yo no me presto para las cosas. Yo sí me presto. No, el doctor dijo que nada de remedios que hacer. Seis de la mañana, 52 minutos. El club de la calle la manda más. Ya saben, pendientes del 6.52.85.25. En este mes de julio los estamos independizando. Las estamos independizando también de las deudas y estamos entregando el gran combo de la independencia que incluye un electrodoméstico más un millón de pesos más boletas dobles para alguno de nuestros conciertos, Cucho. Eso está bueno. Y no trae de pronto, no sé, un buzo de Santander. Puede ser también. Una bota de José María Córdoba. Con el millón de pesos que le regalemos puede usted comprarse el saco. Como el combo de la independencia, papi. Trae una copia al florero de Llorente. ¿Qué más trae? Trae en este momento la hora de desbarar a esa persona que está diciendo estoy embalado por esa plata. Me gasté la plata que no tenía que gastarme, que me fui con Cuervo a poner a fiesta y me gasté esa plata. Vamos, yo no le hago gastar plata. No, siempre hay amigos que son como Cuervo. No, yo no, yo no. No, 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 no. Ustedes son de los que ahorran. Me gusta, me gusta que sea ahorrativo. Así que atentos del 6.52.85.25 para que tengan la oportunidad que los y las independicemos de las deudas en este mes de julio con la calle La Manda Más. 6 de la mañana, 53 minutos. El día de hoy les conté que para el fin de semana, ¿cierto? Se habían organizado diferentes eventos y grandes conciertos. Sí, claro. Que se va a hacer en la Plaza de Bolívar. Y además el que estaba programado el Nexus Fest en Chía, Cundinamarca. ¿Qué pasó con el Nexus? En el castillo marroquín. Exactamente. Ahí ya se habían confirmado algunos artistas, como el que estamos escuchando de fondo. Jay Álvarez. Jay Álvarez, por ejemplo. Entre otros, artistas como Pirlo, Rayo y Toby, Pipe Calderón, Nina Caballero. Rayo y Toby. Buenísimo. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es vieja escuela. La de Rayo y Toby es vieja escuela. Había una que se llamaba Movimiento de Cadera, que todo el mundo la colocaba por ahí por el año 2005, que es esta. Ah, sí, sí, me encanta. ¿Recuerdan de esta? Tiene cierta Movimiento de Cadera. ¡Oh, sarampano! Rayo y Toby es un hit. ¿Eso fue hace 12 años? Sí, me acuerdo. Ella tiene Movimiento de Cadera. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba haciendo una maestría yo en Oxford. Ah, sí, me imagino. Claro, ¿qué estaba haciendo de maestría? Me estaban enseñando Petro Uno. Petro Uno. ¿Cómo se imita? Pues bien, miren, los artistas que ustedes estaban ahí escuchando eran quienes habían confirmado su asistencia a este concierto que se iba a llevar a cabo. ¿Se iba? Este concierto fue cancelado porque recuerda que hace unos días reportaron las autoridades la muerte de un trabajador que durante el montaje de la instalación de lo que necesitaban para el concierto allí en el Castillo Marroquín, pues falleció una persona y otros dos resultaron heridos. Marta, además el alcalde salió a decir que los trámites y los permisos no lo habían hecho con tiempo. Ah, es una preciosa. En eso sí nos llevan los gringos años luz, hermano. ¿Por qué? Se murió Michael Jackson antes de una gira y lo que hicieron fue en un concierto con una tabla del berraco ahí, claro. Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Así fue, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, confirmó que la administración municipal pudo confirmar que la empresa organizadora del evento no había presentado la documentación necesaria y que por lo tanto pues no les podían entregar los permisos correspondientes para que desarrollaran el evento. Ahora, los que ya se habían programado para este sábado 6 de julio irse al evento dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? A la plaza Bolívar a ver a dos minutos. Es que ahí se habían cancelado, ahí se habían pagado y pues nadie va a querer perder su dinero. La empresa, los organizadores y los encargados de la boletería aseguraron que van a generar el reembolso. Así que hoy pues se espera que entre hoy y mañana no se vayan a presentar las personas esperando allí que en el Castillo Marroquín se lleve a cabo el evento porque ya es oficial que este ha sido cancelado por el momento. Esto ya lo habíamos vivido en algún momento y mencionamos y Amin Festival que todo estaba preparado, el evento que nunca se realizó, la gente ya tenía boletas, todo preparado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo cancelaron? No, realmente es el momento y estamos a esta altura que nunca dieron como una respuesta como tal, lo iban a hacer ahí en Ibagué. Y un momento, otro sí, no, ya no pasa nada, pero ya tengo, ya estoy acá en Ibagué. Pero el del Yamming sí porque se volaron, porque mucha gente llegó al Yamming Festival y no había nada. Y no habían dado declaraciones ni el por qué. Muy diferente a este concierto. Muy diferente que aquí sí confirmaron las razones porque una persona falleció, otros dos están heridos cuando hicieron el montaje de las instalaciones, pero además porque no cumplieron con los permisos correspondientes para poder desarrollar el evento también allí en Chía. Esto fue lo que anunció la Administración Municipal. Noticias que, por supuesto, nosotros les contamos acá y los ponemos al tanto en el Club de la Calle. Un evento que sí está confirmado, 6 de la mañana, 57 minutos, y que varios oyentes de la calle la mandan más. Se van a ir con nosotros, es el próximo 22 de agosto, Coliseo Live, Vive México en Colombia. Va a estar varios artistas presentándose, van a estar mejor. Calibre 50, Geraldo El Rey y Coronel también va a estar por ahí. Banda El Recodito, Jesse Uribe, Rafael Santos, Arely Senao y Jason Jiménez. ¿Qué? Oiga, hasta el Chapo Guzmán va a hacer un túnel desde México hasta acá pa' ver. Sí, claro, es que la banda está buena. Yo tengo una pregunta. ¿Pregunta, Marta? Ustedes que son tan creativos, ¿de dónde creen que salió ese nombre El Recodito? O sea, yo me imagino los integrantes pensando en el nombre de la banda. Puede ser. Vamos a preguntarle apenas los tengamos acá. Claro, y van a estar con nosotros en concierto, así que atentos. Si se quieren llevar boleta doble en el 6.52, 85.25, ¡Viva México en Colombia! Espectacular va a estar ese concierto. Hay que planillarnos y va a estar Jason Jiménez, quien estuvo de celebración por el primer mes de su hijo. Compartió en sus redes sociales fotos de este chiquitín. De hecho, fotos del nacimiento. Hermosas y las acompaño con este mensaje que les voy a compartir. Dice, el bebé más hermoso que he visto, hijo, te bendigo en el nombre de Dios por cada uno de tus días en esta tierra. Le agradezco al universo por regalarme esta alegría y a mi esposa por el trabajo tan duro que le ha tocado. Eres perfecto, Santiago Jiménez Restrepo, te amo. Santiago ya cumplió un mes de vida, es una cosa espectacular. Y nosotros estamos felices porque además, él dice, está perfecto de salud, está sano y está muy lindo. Acuérdense que Jason Jiménez también estuvo cerca de una pérdida. Entonces es importante destacar que ahora ver a un hijo vivo y sano es una celebración demasiado importante. Muy linda las fotos del niño y felicito a Jason Jiménez porque se ve el niño completo. No como los famosos peces que creen que van a clonar a los niños con un pedacito de la oreja. Entonces suben pruebas de supervivencia. Un dedo, una uñita así. Prepárense para este concierto próximo, próximo 22 de agosto, Viva México en Colombia. Marto, ¿se quiere saber por qué se llaman El Recodo? Sí, me dio curiosidad. Vea, ¿sabe por qué se llaman El Recodo exactamente desde México? Porque la banda sinaloense se formó en El Recodo, que es un pueblo en el municipio de Mazatlán, en Sinaloa, México. De ahí sale el nombre del Recodo que van a estar con nosotros. Banda El Recodito, el próximo 22 de agosto. Ustedes están preparados para irnos esa noche en México, ¿no? Claro, hay una banda de mariquita de turismo también buenísima, Mazatlán. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? No, donde le diga me cierra. ¿Cómo se llama? Lo comía, ya más lo comía. Oiga, esa banda, banda El Recodo, yo los he visto en escenario. Y los de Recodito. Es una belleza, es una belleza. Se suben a Tarima, se suben por ahí 89 personas. Sí, 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 es una banda grande. ¿Cómo se te digo? ¿Mes esa vaina? Sí, 89 personas. Yo creo que al final del concierto van a repartir lo que les toca como a 3,000 pesos a cada uno. ¿Y usted no es suros de mariquita de Tolima? No. ¡Párense! Le vamos a dar la bienvenida a ese bingo el próximo 13 de julio. Y usted puede conocer al amor de su vida en ese taxi que se gana y ¿por qué no? En todos los turnos de la calle La Mandamás estamos regalando los cartones para que el próximo 13 de julio, Centro Comercial Carrera, tengan la oportunidad de participar del bingo y llevarse un taxi cero kilómetros con la calle La Mandamás. Atentos del club, también por supuesto de Barra Libre, de Cayenateando, tardes famosas, descarados, aunque hoy es desmadre. Para que ustedes se lleven los cartones y agéndense, el próximo sábado 13 de julio, Centro Comercial Carrera, la calle La Mandamás está regalando un taxi cero kilómetros. Siete de la mañana, trece minutos. Hemos estado en los últimos minutos hablando de los eventos y conciertos que hay en algunos municipios, pero no hemos hablado de los eventos que hay en Bogotá este fin de semana. ¿Qué hay para hacer en Bogotá? Sábado seis y domingo siete de julio. Sí. Habrá conciertos en el estadio Nemesio Camacho, El Campín, señores. Jarao Morat, creo, ¿sí o no? Sí, señor. Allá estaré el domingo, no muero. Tranquila, por favor. Me fascinan. Oiga, qué chingos esos pelados que me están llenando por el mundo. Y ¿sabe que me da rabia un poco? ¿Qué? Los manes rompiéndola en el mundo, aquí en Colombia y en todo lado. Sí. Y uno mira las publicaciones de los manes de Morat y somos los mismos colombianos los que más duro le da mal. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? No, que cacorras, que esa música cacorra, que esa música de locas, que... ¿Estoy leyendo usted mis comentarios ahí o qué? Pues los míos no los alcanzó a ver seguramente de Jarao Noti. Yo soy súper fan de Morat, una agrupación que defiendo, me fascina, me encanta, me sé todas las canciones. El domingo tienen concierto, bueno, sábado también. Yo puedo ir el domingo, voy a ir el domingo. ¿Y ya le pidió permiso a Alejo? Voy con Alejo. Ah, porque cuando no le dé permiso le dice, no se va, no se va, no se va. Ah, pero se la saben las canciones, el cuervo. Es que yo no soy enemigo de la música, muchachos. Los Morat lograron cinco soldados en el Movistar Arena que no cualquier artista logra esto. Y en este momento que llenen dos veces el estadio del Campín, no cualquier artista logra esto. Falcao lo va a llenar para ahí 70. Ah, no, Falcao ya parte por el fútbol. Silvestre con lo crack que es, lo llenó una vez. Sí, señor. Ahora mire estos dos manes de Morat, dos veces. Dos veces. Y siguen las fechas de este tour de estadios que es de verdad por todo el mundo. Se llena en todas partes donde llega esta banda. Además, es colombiana, es bogotana, es la bandera de Colombia por el mundo. Y hay una invitación que hicieron. ¿Cómo les fue en Etiopía? No han ido a Etiopía, pero cuando vayan se va a llenar también. ¿En serio? Y el domingo les digo una cosa, hicieron un llamado para que los seguidores vayan en pijama al concierto. ¿En pijama? En pijama. Yo no sé qué vaya a pasar. Ya tienes pijama a mano. Yo no tengo mi pijama, la verdad. No sé si la gente vaya a seguirle ese cuento. Pero ¿sabes por qué? Porque esa música hace dormir. No, 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 no. Esa música hace dormir y quiere ir en pijama. Son temáticas que tienen. Y yo que no tengo pijama, yo que duermo en bolas. Váyase en biringa. Váyase. Una hoja de esparra. Uno en el campín en bolas. Yo no tiene bolas. Yo corriendo por ese campín, yo repartiendo bendiciones. ¿Y esto allá de fondo? ¿Cómo les parece? Yo no tiene bola en pleno Bogotá. Ahora toca llamar a Sherlock Holmes para que lo encuentre. El problema no es lo que se le ve a uno, sino lo que no se le va a ver. Eso sí es verdad por el frío. Si ustedes lo dicen. Miren, en temas de transporte, quiero contarles que Transmilenio también se unió a este modo festival en el que se encuentra Bogotá y anunció que esta vez habrá obviamente extensión de horarios en tres rutas troncales y doce rutas zonales para beneficiar el regreso de las personas que van a ir al concierto, a los dos conciertos de Morat, que se van a realizar este fin de semana aquí en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Y está diciendo a la gente en las redes sociales de Morat que por favor pongan el partido porque es a la misma hora. ¿De qué? De Colombia. De la Selección Colombia, sí. ¿Cómo les parece Morat llenar un camping en pleno partido de la Selección Colombia? Sí, sí. Es impresionante. Manu, ¿cuánto vale una boleta para ir a ver a Morat? No sé, me invitaron. ¡Ah! Alejo. Esa canción que todo el mundo piensa se hizo viral no por Morat, que se llama No Se Va, o bueno, hablamos acá desde la calle La Manda Má, la canción la escuchamos viral por Grupo Frontera, pero la canción obviamente es original de Morat. Ah, ¿sí? Sí, señor. O sea, Morat no es el cover de Frontera. No, el cover lo hizo Frontera y se empezó a viralizar, empezamos a conocer a Grupo Frontera por La Canción No Se Va, que la canción original es de Morat. El cover no lo hizo Morat a Frontera, sino Frontera le hizo cover a la canción original de Morat. ¿Ve qué buen dato? Yo siento que Morat es como una versión ventino, pero con buena suerte. No, pero son muy buenos, son muy aplicados, son músicos, son muy buenos músicos. Son excelentes músicos, además estudiaron y han logrado hacer fit con artistas. Fade, por ejemplo, que le fascina a Giovannotti, Fade también tiene canción con Morat. Sí. Por ejemplo, aquí se miran ocasiones de Morat, besos en el gurre. No, no, no. Besos en el gurre. Besos en el gurre. En la pirinca. ¿Qué? Oiga, Marta. Marta, ¿qué le está pasando? Es que me acordé de su palabra. No, por ronga, es por ronga, pero eso no va a la pirinca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando a Marta? ¿Cómo le pasa el subconsciente pidiendo lo que tanto necesita Marta? Hágame el hijo de madre, por favor. Amor con Helio. ¿Amor con Helio? Ah, con hielo, con hielo. Marta, mucho cuidado porque usted sí se le va, se le va. Siete de la mañana, veintiún minutos, escuchan el Club de la Calle La Manda Más. Llegó la mega promo de Ponte La Diez y gana de Margarita, de Todito y Doritos. Presentan el siguiente espacio en el Club de la Calle La Manda Más. Gánate cincuenta mil pesos en Nequi porque llegó la mega promo Ponte La Diez y gana. Compra Papas Margarita, de Todito y Doritos y con la tirilla sigue las instrucciones y podrás ganar. Participa y gana instantáneamente cincuenta mil pesos en Nequi. A las siete de la mañana, veintidós minutos, les cuento que hace poco hablamos acerca de que se canceló el Nexus Fest en Chía, un evento que se iba a realizar en el Castillo Marroquín a esta hora, por eso nos conectamos en vivo con el alcalde, Leonardo Donoso, para que sea él quien nos cuente las razones del por qué se cancela este evento. Alcalde, buenos días y bienvenido al club. Bueno, muy buenos días a la calle. Bueno, efectivamente la administración municipal de Chía, en cabeza mía como alcalde del municipio, toma la decisión de cancelar el evento del día sábado a raíz de los hechos sucedidos en la noche del día miércoles, donde en el montaje del evento, desafortunadamente fallece una persona producto de una descarga eléctrica, realizando el montaje, el armado de todo lo que iba a ser la tarima del evento y quedan heridas dos personas más. Adicional a eso le voy a aclarar que todo evento masivo en el municipio debe registrar previamente una documentación para que el comité de eventos municipal realice una verificación de manera preventiva y sobre todo en atención a que es un evento que genera un buen número de personas y se genera un tema de gestión del riesgo. Alcalde, en cuanto a eso, en cuanto a eso, Sebastián Forero, quien es el representante legal de la empresa que organizó el evento, aseguró que tenían toda la documentación al día. ¿Eso es cierto o no? No, señora. Al día jueves, en el momento que se presenta, al día miércoles y jueves, lógicamente, que se presenta el deceso de la persona, no habían completado la documentación, habían podido completarla, perdón, pero no la habían complementado. En el momento no habían completado la información, pero adicional a eso, pues nosotros tenemos de manera preventiva que atender, lógicamente, lo sucedido. Cuando nosotros atendemos y obtenemos la información del fallecimiento de una persona, las autoridades competentes inician la investigación, el hospital San Antonio, donde llega la persona fallecida, nos entrega información, yo me comunico con los empresarios, los empresarios me manifiestan que tienen la documentación completa, y al verificar la entrada al hospital, desafortunadamente, la persona que fallece no tiene ARL ni tiene seguridad social. Pues esto nos lleva a dudar de la verificación y la veracidad y la seriedad de la realización del evento, porque si no más en el montaje y no completaban la información, pues creíamos que en el desarrollo del evento no lo iban a completar. Y es un evento de más de 5.000 personas. De manera preventiva, yo tomo la decisión como alcalde y el comité de no darle trámite a la autorización del evento, pues previo que nosotros como alcaldía, como representante legal del municipio, lo que tengo que velar es por la integridad de más de 5.000 personas que seguramente iban a llegar al evento. El empresario tenía todo el derecho de erradicar su documentación, de complementarla, pero de manera preventiva, el comité y el municipio tomaron la decisión de no llevar a cabo el evento hasta tanto no se esclarezcan los hechos y, lógicamente, pues hasta tanto las autoridades no entreguen la información de lo que sucedió con los operarios, uno fallecido y dos heridos. Siete de la mañana, 25 minutos. Los ponemos en contexto a ustedes. En este momento estamos hablando con Leonardo Donoso, alcalde de Chía. Lo que sucedió con la cancelación del evento llamado Nexus por el lamentable hecho del fallecimiento de una persona en el montaje del evento. Aquí estamos en el Club de la Calle La Manda Más. Además, resultaron dos trabajadores heridos también por el montaje de las instalaciones de este evento. ¿Cuál es el pronóstico de salud de ellos? ¿Qué se sabe, alcalde? Bueno, lo que conocemos es que estuvieron algunas quemaduras en sus miembros inferiores. No tenemos información más detallada y creo que es información que debe entregar en su momento el hospital y también la empresa. Ya la historia técnica, pues, hace parte de las reservas de cada uno de ellos. Pero lo que se conoce es que no tenían la respectiva documentación, la filialización, y la documentación que garantizara sobre todo los temas de riesgos laborales. Eso es lo que nos llevó a tomar la decisión. Alcalde, ¿esos fueron los documentos por los cuales se canceló el evento? No, señora. ¿O hay más? ¿Hay otros requisitos? ¿Cuáles faltaban? Aclaramos que hay una documentación que antes del evento debería haberse complementado, entre ellos PMT y otros documentos que aquí no puedo dar de manera detallada porque no los tengo a la mano, pero no habían completado los requisitos. Pero también fue una decisión preventiva, porque si hubo en el montaje, desafortunadamente, un accidente laboral, pues creo que las condiciones no estaban dadas para albergar 5.000 personas. Alcalde, buenos días. Los saluda Manuela Cardona. ¿El evento queda entonces cancelado o aplazado? Bueno, el evento queda aplazado según el empresario porque cancelado para el día 6 de julio. Pero si ellos ya y las autoridades entregan ya un dictamen que el evento y las instalaciones están acordes para llevar a cabo y completa la documentación, y ya el Comité de Eventos verifica que se puede y garantiza la realización del evento, el evento se puede llevar a cabo posteriormente. Pero por ahora, de manera preventiva, hasta tanto no haya un dictamen ni un diagnóstico de lo sucedido por parte de las autoridades, el evento no es autorizado por parte del municipio. Y yo voy a aclarar que es en las instalaciones del Castillo. No es que lo organice el Castillo de Marroquín, sino es en las instalaciones que alquilaron a una tercera empresa de acuerdo a la información que tenemos. ¿Hay algún tiempo límite, alcalde, si no llegan estos documentos o de pronto no llega ese go o esa luz verde para que el evento se reprograme, en donde ustedes como entidad, digamos en este caso de Chía, le exijan que bajen ese montaje? Sí, cada persona tiene previo unos días antes, unas horas antes a cada evento entregar la documentación pertinente. Ellos pueden volver a reprogramar, entregar, nosotros verificamos que cumplan con los requisitos y el evento lo pueden realizar. Alcalde, finalmente, después de conocer el fallecimiento de ese trabajador, ¿tenían pólizas de cumplimiento? ¿Qué dicen, qué responden, qué le dicen a sus familiares? Lo único que conocemos es que, de acuerdo a la información que nos entrega el hospital, las personas, la persona que falleció y que resultaron heridas, no tenían la documentación de seguridad social y de ARL, riesgos laborales, no la tenían. Ok, y en cuanto a los asistentes, las personas que ya habían adquirido boletería y demás, ¿les van a responder por lo que habían pagado? Eso es un tema que debe responder el operador y debe responder la persona que comercializó la boletería. Nosotros como municipios tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad, la integridad y todos los temas de prevención de un evento masivo, que fue lo que hicimos. Nosotros no tenemos la función de disponer si entregan o no boletería, porque es un tema ya más de superintendencia de comercio y del organizado. Ok, alcalde, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Es así entonces, como les recordamos, que este evento en Chía queda totalmente cancelado para el día de mañana y según anuncios que ha hecho, la empresa organizadora se va a reembolsar los dineros que ustedes habían usado para comprar o adquirir boletería. ¿Qué fue lo que sucedió? Se canceló el Nexus Fest a raíz del fallecimiento de uno de los trabajadores cuando estaban instalando todo el montaje para el concierto, un concierto que se iba a llevar a cabo en el Castillo Marroquín, además de otras personas que también resultaron heridas. Y como el alcalde de ese municipio lo acaba de mencionar, otra de las razones es porque supuestamente no habrían cumplido con los requisitos adquiridos y por ende no obtuvieron los permisos. Noticias locales de Bogotá y de municipios aledaños que se las contamos en este espacio del Club de la Calle. ¡7.38! Los liberamos en este mes de julio de las deudas pendientes del 6-52-85-25 y hay muchos que se están liberando porque mañana sábado Colombia se va a enfrentar a Panamá que es un excelente equipo, Cuervo. No existe. No, ¿cómo así que no existe? ¿Qué tal que nos mete la mano mañana a Panamá? No, papá lindo. Cuervo dijo que se calteaba. Sí, hermano, donde Panamá le gane a Colombia, yo me calveo y yo anoto y rebaja. Listo. Eso no va a suceder, hermano. Listo, señor. Ya mismo, 3-16-7-41-46-65, notas de voz. Para usted, ¿cómo queda el partido de la Selección Colombia contra Panamá el día de mañana? ¿Y quiénes anotan gol? Ya mismo, 3-16-7-41-46-65 porque un artista que hace parte de la calle La Mandamás que ha estado con nosotros y lo vamos a tener en concierto. Luis Alfonso le pasó algo antes del partido, el último partido de la Selección Colombia. Buen partido. Que ganamos, que empatamos contra Brasil, le pasó algo. Que ganamos, que ganamos, que nos lo hayan quitado las maquinarias es distinto, hermano. Bueno, que ganamos, ganamos en el papel. Sí, señor. Le pasó algo más en Estados Unidos al señorazo. Al señorazo Luis Alfonso lo estaban tratando de robar en medio del partido. ¿Qué pasó? El partido de éxito total, estaba feliz. Y se dijo, disfruté de este partido el 2 de julio, sí, en el encuentro de Brasil con Colombia. Pues resulta que él sale y dice, voy a disfrutar con mi gente, con los seguidores que lo aman y lo adoran. Y mientras él está haciendo un video, se ve cómo va a ser víctima del cosquille. Ay, cómo es eso. Más ni menos, una mujer detrás de él empieza a intentar abrirle el canguro que tiene puesto. Y miren, ahí se alcanza a ver, para las personas que están por TDT, se alcanza a ver que la mujer le mete la mano, miren, y trata de abrirle el canguro. El canguro, sí. Exactamente. De verdad, tratando como de robarlo precisamente mientras él estaba en otra totalmente diferente. Robaron a Davinson Sánchez ese día. No van a robar a Luis Alfonso. Sí, pero está seguro que era una señora, no era el otro Valenzuela. En línea, en línea. No, era una señora que intentó abrirle, claro, dijo acá aprovecho el desorden y estaba haciendo de las suyas. Aparentemente no lo logra abrir, pero hace un par de intentos. Agradezca que no le dio cuenta de Luis Alfonso cuando hubiera dado cuenta. Tenemos audio exclusivo de Luis Alfonso, nos cuenta cómo le fue en el partido. Y arrancamos con nota de voz también que nos dice cómo va a quedar Colombia contra Panamá. 2-0. Arranquemos con nota de una vez. Luis Alfonso dice que ganamos 2-0. ¿Cómo queda el partido de mañana de la selección Colombia contra Panamá? Los escuchamos ya mismo. 3-16-7-41-46-65. Ahí está, cómo queda mañana el partido. Ay, 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 papá. Tómelo, Cuervo. A ver cuánto pone acá el resultado. Por Dios. Vuelo a echarte, pero cuánto queda, a ver si nos dice. Madre, 2-0. Tan lindo. 3-0 va a quedar el partido. 3-0, ¿cuánto dicen ustedes que queda el partido? Pero hagamos, pues, hagamos polla y cumplámosla. Con plata, con plata en mano. Plata en mano y en tierra, como decía mi abuelita. 12-0. 12-0 ganando. 12-0 ganamos mañana. No, póngase en serio, Cuervo. 12-0 ganamos mañana. 12-0 con triplete de Camilo Vargas que es el arquero. Pero imagínese. No, me imagino. Y de Chile antes no dice que Camilo Vargas. 2-0 ganamos mañana. 2-0. ¿Y qué dice? 3-0 va a ganar Colombia. ¿Y Marta qué dice? Me voy 2-0 arriba con mi tricolor. 2-0, 3-0, listo. Muy pesimistas. Póngales 7-0 al menos. Tranquilo. ¿Qué dicen los oyentes? 3-16, 7-41, 46-65. ¿Cómo queda el partido de mañana Colombia contra Panamá? Mañana estaremos pendientes del partido de la selección Colombia. Para mí Panamá es un excelente equipo y no vamos a golearlo. Vamos a ganar 1-0. No, 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 tampoco. Me suena a humildad, cucho. No, eso es tan apretado no va a estar. Gol en el minuto 90 más uno de James Rodríguez de tiro libre. Ah, sufriendo todo el partido. Sufriendo con Panamá. La única vez que sufrimos con Panamá. ¿Sabes cuándo fue? En 1898 cuando empezó la independencia. Sí, señor. La única vez que sufrimos con Panamá. En 1903 exactamente se abrió el país de Colombia. En 1898 y Marroquín lo regalan en 1903. Ah, hay que leer un poquito. Que después montó el castillo Marroquín donde cancelaron el concierto. Hay que saber de historia. Hay que leer un poquito Marta, Manuela, Roberto. Aquí sentaron humoristas. Literatos. Vaya, bueno, literatos. Versados, no como Luis Alfonso, así de dejetados. No, nosotros somos versados. Unas gonorreas, pero tesos. Ah, claro. Así será de dejetado Luis Alfonso que lo encontró Rodolfo Hernández y dijo, qué gurrupleta tan grosero. Ya que están diciendo aquí que tenemos dos literatos en cabina, quiero que me cuenten qué es el biciregistro en Bogotá. El biciregistro. Biciregistro. Eso es tan fácil que voy a dejar que lo responda Marta. Sí, yo sé qué es el biciregistro. Pero no lo voy a decir. Saliéndose por la tangente. No, el biciregistro es cuando usted de pronto sale, alquila una de esas bicicletas que hay en la calle y le queda el biciregistro. Sí y no. Exactamente. Yo sé qué es el biciregistro. Todavía no sé qué es el biciregistro. Viceministro. Háblenos de ese biciregistro. A ver, atentos. Aquí, aquí. Voy a repetir. Listo, repítelo. Biciregistro. Biciregistro. Listo. Bueno, pongan cuidado. Es un registro de las bicicletas. Resulta que en la ciudad de Bogotá hace un tiempo para asegurar que las personas puedan movilizarse con tranquilidad en sus bicicletas y no sean víctimas de los ladrones, habilitaron una plataforma para que usted registrara su bicicleta. ¿Qué pasa? O sea, eso lo salva usted de los ladrones. Digamos que existe de pronto la posibilidad de que si a usted, Leonardo Cuervo, le robaron su bicicleta y usted había aprovechado este registro, la policía da con los ladrones, recupera su bicicleta y si usted demuestra que es suya, le devuelven su bicicleta. ¿Cómo demuestra uno que es suya la bicicleta? Buen punto. La de Yohannotti está doblada así, el aluminio así, el marco todo. Curviada. Como ya sabe. Por favor. La de Robert no tiene sillín. No, la mía va sin sillín y es de esa de niño. Viene con rueditas. Triciclo, triciclo. Esa es la de Manuela, la de Manuela era Barbie con dos rueditas al lado. Claro. La bicicleta de Blanco y de Manuela no tiene pito, sino que uno le hunde un botoncito y suena. La, 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 la. Si usted en este momento compró su bicicleta. La de Marta no tiene radio, sino radio. No sé yo cuál radio. ¿Y qué pasó? Si usted en este momento, amigos oyentes, ustedes compraron su bicicleta, vayan a la página de Bici Registro, Sí. Eso. Ustedes allá, lo primero que van a hacer es registrarse con sus datos personales. Dos, ingresar los datos de su bicicleta. Deben completar toda la información que les piden allí. ¿Cómo no? Importante que adjunten cuatro fotografías de su bicicleta. Así es. Y finalmente, tienen que estar atentos a su correo donde le va a llegar el comprobante de registro. Que usted lo debe tener en caso de que si algún día es víctima de los delincuentes y la policía, que en este momento las autoridades, de hecho, están haciendo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen y vayan a averiguar si en diferentes operativos han podido recuperar esas bicicletas. De más, que recuperaron la que a usted le robaron y de pronto aún no se ha enterado, puede ir a recogerla. Mi bicicleta la pueden encontrar con un parche del escudo de millonarios y una vaina que dice cómo conduzco. No es de millonarios, es de los pitufitos. Ay, qué pecado. Mire, Roberto Blanco, yo una vez vi a Roberto Blanco y a Manuela corriendo y un señor detrás. No, ¿en serio? Y el señor decía, ¡los atraparé! ¡Los atraparé! Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, papá? Ahora sí, como dijeron en el Transmilenio cuando iban pasando un hueco, ténganse. No, 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 no das. Porque por ahí me escribió gente de Panamá. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijeron, papá? Me dijeron que lo respetara. Sí, señor, estoy de acuerdo con ellos. Me dijeron que ellos también tenían una selección digna de respetar. De acuerdo. Y yo les dije, con todo respeto que ustedes se merecen, señores, ustedes no existen. No, 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 no. Panamá es simplemente un paso por el Darién. Tranquilo, por favor. Pero futbolísticamente no existen. Tierra de lindas playas. Tierra de lindas playas. Y de mujeres hermosas. Y de mujeres hermosas. Tierra de Rubén Blades y de cosas primorosas. Y de selecciones astrosas, hombre. No, no, no. Tierra de hombres trabajadores. Puede ser. De diferentes dependencias. Sí, señor. Que por allá en el 1903 lograron su independencia. ¡Ruja! Una tierra como pocas. Yo le quiero refutar. Sí, señor. Aunque coincidimos en algo. Es que mañana les vamos a ganar. Pero por supuesto, señor. Pero me da, pero me da. Oiga, da más miedo un gusano de guayaba. No, 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 no. Mejor, da más miedo un gusano de trululú. Sí, sí, sí. ¿Pago usted aquí? ¿Pago usted aquí? Arriba Mauro Castillo. Abajo Rubén Blades. Mejor lo de guay. Porque no hay más. No hay ese sepale. No hay ese sepale. Con Blades. Ay, hombre, por Dios. ¡Suéltala! Panamá mañana dice, ay, 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 ay. Mientras que la selección va de dirombe, caray. Ajá. La vaina estuvo muy fácil porque aquí rival no hay. Ya no juega el Santi Arias, pero sí Santi. ¡Sanay! Deportes con Santi Saray. Empezamos a vaticinar, a palpitar el duelo entre colombianos y el conjunto de Panamá. Eso será el día de mañana a las 5 de la tarde. Esta Colombia, recordemos, no tendrá Jefferson Lerma. Ya se entrena en Arizona. Lo hace en pleno... ¿En Arizona? ¿No va a decir en pantalones? No, no. Allá en los Estados Unidos. No está hablando de prendas interiores. Esos entrenamientos raros de Lorenzo, ¿no? En Arizona. A ver, vamos todos. Entrenan en Arizona. Así entrenaban los cadetes de Palomino, pues los de Lorenzo, ¿no? No, no puede ser. Entonces, esta selección Colombia, como les contaba, llega en plenitud de condiciones. Trae a los jugadores que hasta el momento han mostrado un nivel extraordinario. Como lo dijame Rodríguez, que para mí, muchachos, es el mejor jugador de la Copa América hasta el momento. Por supuesto. Y queda todavía más comprobado con lo que demostró Messi ayer. Que nos dejó con un sin sabor tremendo. Sin sabor amargo. Porque uno espera que Messi en este tipo de partidos pueda marcar una diferencia absoluta. Sí. Pero, evidentemente, ese desgaste físico que lo ha llevado hasta esta instancia, pues se le ha pasado factura. Messi ya no existe. No, 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 tampoco. Messi es un cuerpo insepulto arrastrándose por una cancha. ¿Otra vez? A mí me parece que James Rodríguez está llamado a ocupar el trono de Orrey Pelé. ¿Qué? Es tan rápido por la cancha de James Rodríguez que lo acaban de llamar para la secuela de Rápido y Furioso. ¿Cómo? Adivine, ¿para qué personaje? ¿Para cuál? Va a ser Tatoreto. Es un gran rejando. Qué triste, qué triste. Qué triste porque vemos a un Messi que vota un penalti y que intenta hacerlo de panenca. Se equivoca. Se equivoca. Pegan el travesaño. Qué triste porque estamos viendo a un Messi totalmente descuadernado. Totalmente. Vemos el ocaso de un rey. Vuelve el ocaso. Vemos la debacle de un ídolo. Vemos la desaparición de un emperador. Vemos la oxidación de una ciudad de hierro. Sí. Pero es que en el partido no pesó, ¿sabe? No fue ese jugador que Argentina necesitó para marcar diferencias. Es más, el gol de Argentina llega mediante una pelota quieta. Sí, la ejecuta él, es un tiro de esquina. Pero a partir de ahí, Argentina, su producción ofensiva fue muy pobre. ¿El gol de Argentina nace del tiro de esquina de Messi? Sí. Ese es el Messi que estamos acostumbrados a ver. No, sí, claro. Ese es el crack al que estamos acostumbrados nosotros. Ese es el ídolo. Ese es el rey. No puede ser. Ese es el emperador. Messi, nunca te retires porque a tus treinta y tantos años estás demostrando que eres mucho más que el bicho. Mucho más que Pelé. Pero si los dos se comieron penal. Mucho más que Maradona. Sí, pero lo contrario es que el bicho lloró. Lloró. Messi no tuvo lágrimas. Yo sé si ha visto el bicho lagrimeado. Eso es triste. Muchachos, qué bien Ecuador. Lagrimeado por un solo ojo el bicho. No. No, no, no. Nos van a cerrar. Cuando el bicho lagrimea, eso es bravo, hermano. El bicho cíclope. Bueno, la cuestión es que Ecuador lo hizo muy bien con Jeremy Sarmiento, con Kendry Páez, con Ener Valencia. No contaron con fortuna. No pueden comerse un penalti contra Argentina. No pueden desperdiciar tantas oportunidades. No, no. Y por ende, al final te cobran. Y eso es lo que a fin de cuentas termina pesando en este tipo de situaciones. La jerarquía. Es impresionante. La jerarquía. Afortunadamente, el arquero Divo Martínez demostró que es un crack. Sí, señor. Puede ser un perro como persona, pero demostró que es un crack frente al arco. Es impresionante. ¿Y por qué esta canción? Porque esta se llama Chao Lola y se fue a Ecuador. Juan Fernando Velasco es ecuatoriano, por favor. Hay que leer, hermano. Si hay un DJ, irreemplazable es este. Sí, irreemplazable es este. Así es el técnico en este momento de Ecuador. Pero qué crack, el Divo Martínez salvó a Argentina, salvó a Messi sobre todo. El Divo le salva la carrera a Messi. Es el que sostiene a este equipo. Es el que sostiene a este equipo. Porque si usted se fija, no solamente ese héroe en la tanda de penales, sino que también en el transcurso de los 90 minutos. En los penales le ataja a Ángel Mena y a Minda. Se agiganta, bailes, baila, impone su figura. De hecho, Robert, le digo. Señor. El penalti que se come Ener Valencia en los 90 minutos, en el transcurso del tiempo reglamentario, es más... ¿Virtud de Divo? Claro, porque él lo amedranta. Lo asusta. Claro, lo hace ver pequeño. Y le gana ese duelo mental que a fin de cuentas termina para que Ener Valencia se coma el penalti. Totalmente amedrantado. ¿De pronto será amedrenta o qué? No, no, no. Lo amedrantó. Lo amedrantó. Lo amedrantó, absolutamente. Entre lágrimas, ¿ah? Yo no sé qué es que casi todos los argentinos como que te andan así como de para adentro. Convocándose. Bip, bip. Uno se imagina que los argentinos te hablan como con estilo. Como que te hablan... Como que... ¿Qué es lo que vos me decís? Pero esos son los novelistas o jugadores. ¿Se cree que es Borges el que está tapando o qué? Uno se imagina que el argentino como que te va a hablar así como grande, pa. Pero no así, como que yo te hablan de ti. ¿Y cómo hablan las de Patito Veo? Mira que yo estoy hablando con tu papá para que vos me acompañaras al estudio. Igualito, igualito. ¿Vos te acordás de las argentinas que llegó? Ay, vecino. Yo les pregunto, ¿cancherió Messi en el penal? ¿Cancherió? Sí. ¿Se fue de sobrado? Sí, 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 sí. No, quiso hacer la de sobrado Messi. Pero es que él ya tenía claro ese disparo. De pronto también sí se fue obviamente de confiado. Tan claro que lo votó. No, no, no. ¿Pero cuándo había fallado antes al estilo Panenka? No, no había fallado. Ahí está. Al estilo Panenka no había fallado. Preguntémosle a los oyentes. ¿Qué le voy a preguntar? Si ustedes creen que... Messi se fue de sobrado. Sí, está muy sobrado últimamente. O en este penalti frente a Ecuador, puntualmente, si se fue de sobrado. Ya. El mismo nota de vos. Dos, tres, dieciséis, siete, cuarenta y uno, cuarenta y seis, sesenta y cinco. ¿También usted cree que Messi ya va siendo hora que se vaya despidiendo de la selección? No. Para mí, no. No, no. A mí me parece que Messi tiene la licencia para darse esos lujos, parça. Sí, de acuerdo. Ya ha hecho goles los que quieran. A la selección, la co-campeón del mundo, ya ha sido campeón de Copa América. Ya puede ser lo que quiera. Su calidad técnica es indiscutible. Puede patear el penal como quiera. Huele la gana. Como quiera. No pasa nada si se lo come. Ahora, lo que sí me preocupa es que si, en un hipotético caso, Argentina es campeón de Copa, lo más seguro, póngale la firma, le pueden estar dando el Balón de Oro a Messi. No, hombre, no, no, no. Ay, se acordaron de mí. Ustedes saben que el hombre es consentido. No, no creo. Ustedes saben que el hombre es limado. No creo. Para la anterior Copa América, la disputada en Brasil, a Messi le dieron el Balón de Oro por ganar. Por esa Copa América. Claro. Pero está en un nivel superlativo. Lo que a mí me genera tranquilidad es que vemos un Messi diezmado, al igual la selección argentina diezmada. Y en un eventual final de la Copa América frente a Colombia, nos lo vamos a comer. No, no, no. Pero tampoco. Además, eso no. Humildad, hombre. Que te la coma. Que te la coma. Escuchemos a los oyentes. 3-16-7-41-46-65. ¿Creen ustedes que Messi se pasó de sobrado en ese cobro del penalti a lo panenca? ¿Y quién lo votó? Oiga, qué rico será esta hora en Ibiza, 8-1 en Colombia. No, tremendo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Escuchando la calle. Que este equipo se vaya metiendo así de a poquito, de a poquito. Y cada vez vaya en una línea ascendente. Y llegue entonadito a la final. Eso sí me preocupa. El único. Hay que aprovechar los papayazos y sacarlo de una vez. Es uno de los que habló de Lionel Messi. ¿Quién fue? Es el astro de astros, el pibe Valderrama. ¿Qué dijo el pibe? Habló al respecto y aquí nuestros compañeros de máster nos ayudan con abrir línea y escuchen lo que dijo el pibe. A nosotros tenemos que jugar. Porque yo también tuve época buena y época mala. Pero yo sabía cuando jugaba bien y sabía cuando jugaba mal. Entonces, si tú juegas mal, los periodistas te van a criticar. Y si juegan bien, te van a aplaudir. ¿Messi qué hizo? Yo nunca he visto una entrevista donde digan, peleó con este periodista. Y jugaba y metía gol y perdió una final en Brasil contra Alemania. En la Copa América también llegaba y perdía. Cuando jugaba en fútbol, lo levantaban a patadas. Y él se levantaba y hacía así. Tíremelo otra vez y arrancaba. Y con los periodistas hizo lo mismo. Y en Argentina. Y le daban con todo. Viste que cuando el festejo que hace, cuando quedó campeón. Que estaba ya arrodillado. Dice así. Pero es que no necesitaba para ganar eso, para ser el jugador que es. Él no necesitaba ser campeón del mundo. Se lo merecía. Si te gusta el vídeo, suscribite. Y activa la gama. Qué lindo. Que compra a Redú Fafá. Ese pide un berraco de mano. Yo creo que si le van a hacer una novela o una serie a Patricia Terán, en Netflix ponen al pibe. Ahora, si le van a hacer la versión de Disney, ponen a Gamero. No, no, no. Pero tampoco. Además, eso me dijo. Humildad, hombre. Que te la coma. Que te la coma. Escuchemos a los oyentes. 3-16, 7-41, 46-65. ¿Creen ustedes que Messi se pasó de sobrado en ese cobro del penalti a lo panenca? ¿Y quién lo votó? Oiga, qué rico será esta hora en Ibiza, 8-1, en Colombia. Tremendo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Escuchando la calle. Que este equipo se vaya metiendo así, de a poquito, de a poquito. Y cada vez vaya en una línea ascendente. Y llegue entonadito a la final. Eso sí me preocupa. El único. Hay que aprovechar los papayazos y sacarlo de una vez. Uno de los que habló de Lionel Messi es el astro de astros, el pibe Valderrama. ¿Qué dijo el pibe? Habló al respecto. Y aquí uno de sus compañeros de máster nos ayudan con abrir línea. Y escuchan lo que dijo el pibe. A nosotros, los jugadores de fútbol, no nos importa si nada. Nosotros tenemos que jugar. Porque yo también tuve épocas buenas y épocas malas. Pero yo sabía cuando jugaba bien y sabía cuando jugaba mal. Entonces, si tú juegas mal, los periodistas te van a criticar. Y si juegan bien, te van a aplaudir. ¿Messi qué hizo? Nada. Yo nunca he visto una entrevista donde digan, peleó con este periodista. Y jugaba y metía gol y perdió una final en Brasil contra Alemania. En la Copa América también llegaba y perdía. Cuando jugaba en fútbol, lo levantaban a patadas. Y él se levantaba y hacía así. Tírenme otra vez y arrancaba. Y con los periodistas hizo lo mismo. Y en Argentina. Y le daban con todo. Viste que cuando el festejo que hace, cuando quedó campeón. Porque estaba ahí arrodillado. Dice así. Pero es que no necesitaba para ganar eso, para ser el jugador que es. Él no necesitaba ser campeón del mundo. Se lo merecía. Si te gusta el video, suscribite. Y que compre. Que compre a Redú Fafá. Ese pide un berraco de mano. Yo creo que si le van a hacer una novela o una serie a Patricia Terán, en Netflix ponen al pibe. Ahora, si le van a hacer la versión de Disney, ponen a Gamero. Ocho de la mañana, once minutos. Recuerda, muchachos, que hace unos días les conté que a partir de hoy se cierra una de las avenidas más importantes de la ciudad de Bogotá, que es la avenida Caracas. La Caracas, sí, señora. Bueno, entre tantas cosas que han sucedido a raíz ya de la implementación o de la construcción del metro. En Bogotá, les cuento que el Instituto de Desarrollo Urbano dio a conocer que en medio de estas excavaciones, en la avenida Caracas, no, señor, encontraron más de 100.000 piezas arqueológicas. 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 ¿Encontraron ahí al senador Gerlein ahí acosado o qué? No, señor, no, señor. Dormiendo, durmiendo. Como vivicado. Mire, ellos dicen que después de casi tres años y medio de trabajo, con un grupo de cuatro arqueólogos y más de 20 personas que se unieron a este equipo, rescataron. Los pecados de Gerlein de Hinojosa encontraron ahí. Uy, eso sí ya es muy viejo, ya le cayó la cedula. Rescataron piezas arqueológicas en la extensión Caracas Sur, que es como en la zona ladrillera conocida así en Usme. Sí. Ok, ahí encontraron 100.000 piezas, perdón, y entre esas piezas, 100.000, 100.000. Entre esas piezas, muchachos, también encontraron restos óseos humanos y de fauna. Yo tengo una pregunta, en este caso, si encuentran, digamos, oro, o digamos que eso sea como de un valor grande, eso lo coge el gobierno de una vez, ¿sí o no? No, ahí por la Caracas hay hartas prenderías y nada. Las comercializas. Escucho, le tengo un dato. ¿Cómo le parece que si usted se encuentra un tesoro, usted tiene que entregárselo al Estado? O sea, usted no puede vender esa vaina. Y a usted le dan un porcentaje. Ok, pero mínimo. O sea, que si me encuentras a mí, puedes entregarlo al Estado y te dará un tesoro. A no ser que usted sea español y se lleve el Galeón San José. Esa es muy difícil sacarlo. Miren, entre esas piezas, además, encontraron también material cerámico, lítico y metal. Estos hallazgos, finalmente, van a ser entregados a un laboratorio donde los van a estudiar, los van a clasificar. Recuerden que entre marzo y abril del 2020, que fue la pandemia del COVID-19, ya se había realizado una prospección arqueológica en zonas blandas, en esas zonas, pero no habían tenido resultados positivos. Lo curioso es que cuando empezaron a hacer las excavaciones para el metro de Bogotá, empezaron a encontrar estas piezas arqueológicas. Más, en esas piezas arqueológicas que encontraron ahí, encontraron estudios del metro de hace 500 años. Qué cosa tan impresionante. Yo creo que sí. Yo siempre me he preguntado una cosa sobre la arqueología, cuando encuentran alguna vaina por ahí. Sobre todo, las mujeres son excelentes arqueólogas. Sí, totalmente. Sí, porque le sacan a uno chats del 2011. Mimo, vea, taque. Pero es las cosas que encuentran ahí, una vasija quebrada. Entonces llegan y empiezan a interpretar esa vaina. Esta vasija representa. Como la escena, lo que sucedió. La represión de nuestros pueblos indígenas durante el tiempo colón. Hombre, por Dios, eso fue que hace 800 años, 500 años, el hijo de la India dejó caer la puta vasija y dijo, ay, mierda, ¿yo qué hago con esto? Enterremos eso de una vez. Según los expertos quienes encontraron estas piezas. Que no es cuervo, que no es cuervo. Sí, afortunadamente no es cuervo. Fue una buena teoría. No, dijeron que para hablar más o menos de qué época pertenecían los hallazgos, se presume que son de origen prehispánico. Calculen ustedes más o menos. Si uno de los expertos, Amparo Grisales, llegó y miro y dijo, sí, en efecto sí. Es que ve el pocillo donde lo es. Apareció el pocillo. Ay, más respeto con Amparo Grisales, por favor. 8, 15 minutos todos los domingos. Un beso para Amparo Grisales, que es fanática de Karim León. Sí. Le gusta mucho Karim León. ¿Se acuerdan que tuvimos un Yo me llamo Karim León que le fue muy bien? Sí, señorita. Ganó, ganó. Sí, ganó y le fue muy bien. Increíble. O sea, es tan bueno el Yo me llamo Karim León que cuando no tiene fecha, manda a Karim León a que lo cubra. Nosotros lo tuvimos en presentación en la fiesta del año pasado de Caracol Televisión. Sí. Y más de uno que estaba ya como pues con sus traguitos encima, pensaban que era Karim León el verdadero. Sí, claro, es muy parecido. Y lo buscaron para tomar ese foto. Es muy parecido. Espectacular, talentosísimo. Oigan, les tocó, le tocó a él decir que se llama Karim León, porque ustedes saben cómo se llama él. ¿Cómo se llama? Se llama Oscar Armando Díaz de León Hues. ¿Qué? Hues. Entonces dijo, no, vamos a sintetizar, resumamos, porque esto no lo dice nadie, Karim León. Karim León. No, y además que el nombre no es comercial, Oscar Armando Díaz, uno no sabe pedirle una canción o que le fíe un pundal de silicona. Oye, y donde sea bien Díaz, Tony, bien cachézano, Oscar Armando Díaz de León Hues. Pues estuvo hablando Karim. Qué locura, oiga. Karim León estuvo con nuestra emisora hermana, Blue Radio, y ahí pudo decir la importancia que tiene Colombia en su carrera musical. Habló sobre cómo nosotros, los colombianos, nos le hemos robado el corazón a este artista, y cómo cada canción que saca, después de Tú, que fue la primera canción que lanzó en nuestro país, todas se han ido pegando una tras otra, y genuinamente la gente se ha identificado con el ritmo, con las letras y con el artista. Además de eso, dijo Robert precisamente... ¿Qué dijo? Que conoce al imitador. ¡Apa! Y que le parece espectacular, que se siente realmente honrado porque otra persona haya decidido interpretarlo a él. Que nunca, nunca se le pasó por la cabeza, que no se imaginó que su música lo llevaría a eso, y que incluso alguien quisiera interpretar su música, su tono, su vestimenta, y pues imitarlo de esa manera. Lo siente como un elogio. Y acuérdense que hay otros artistas que dicen, no me imiten, no me gusta, y de hecho, pues lo que hablábamos la vez pasada, en el caso de artistas mexicanos que dicen, no, a mí no me imiten, piden que las canciones sean canceladas. A la Gabriela. Exacto. Entonces, pues bueno, esta vez está contento, está feliz, y dice que espera recibir el apoyo de Colombia en toda su carrera de aquí en adelante. Siempre lo hemos apoyado, y aquí es cuando entran y nos colgamos las medallas propias, porque la primera emisora que estuvo colocando a Karim León en Colombia fue la calle La Mandamás. ¿Verdad? Cuando la gente no sabía quién era Karim León, sobre todo en Colombia, la calle dijo, queremos mostrarles a ustedes quién es Karim León, y la historia, algunos años después, se habla por sí sola. Nosotros siempre estuvimos presentes con Karim León. Toda la vida. Nosotros, pioneros, desde ese tiempo apoyábamos a Karim León. Claro que sí. Yo siempre creí en Karim León. De hecho, creí tanto que me parezco a Karim León. Oiga, pues este Karón León será. La familia generadora de contenido más bonito y de las más queridas en Colombia, Doña Socorro, Don Osvaldo, Alejandro y Alexander, a esta hora en el club, ¡Los Montañeros! ¡Qué buena! Epa, Los Montañeros, yo siempre había soñado con entrevistar a Los Montañeros, y les digo la verdad. La verdad, a todos, a todos. Fan de Los Montañeros. Más fan que nosotros no existen. Desde que Doña Socorro estaba chiquita, lo sigo, Doña Socorro. Hay que hablar mentiras. Doña Socorro. Miren, yo empecé a mirar mi mamá. Mi mamá me envió un video, Doña Socorro, haciendo natilla. Sí. Uy, sí, es lo más primero que yo es. Y desde ahí me empecé yo a conectar con Los Montañeros. Yo dije, ¡eh, qué chimba! Porque se veía muy orgánico, o sea, muy natural. Doña Socorro, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo están? ¡Uy! Saludos a ti, papi. ¿Y no le haces el ojo a Osvaldo? No, no, yo no. Ya se lo ha enseñado. ¡Ay, Montañero! ¡Ágame el favor! Ya está enseñado a compartir, ¿sí o no? Y claro, uno los ve como familia generando contenido. Nos atrapan a todos porque todos somos un poco montañeros. Todos tenemos por allá en el corazón esas cosas o esas actividades que hacen ustedes en el día a día. Pero, obviamente, no deja de sorprender, pero a ustedes dos, a los papás, tan metidos en el tema digital, redes sociales, ¿cómo lo manejan y cómo llegaron ustedes a agarrar un celular y decir, yo ya entiendo que es que uno graba o uno sube un video como a una cuenta y entonces empiezan a hacer todo eso? Pues, la verdad, a mí al principio me dio muchos nervios. Todavía aquí donde estoy, su cagada del susto. Oiga, pero para la mamá de Luis Alfonso, doña Socorro. Doña Socorro, yo tengo... Bueno, cuente, cuente, cuente. No me miré así, doña Socorro, y me asusté. No, yo cada rato le digo a los muchachos, yo tenía este talento escondido tantos años. ¿Verdad? Y por allá trabajando en casas de familia, uno un poquito regañado, un poquito humillado, pero bueno, aquí estamos. Y gracias a Alexander, que fue el que empezó con esta cosa, me boleteó en las redes, ustedes ya saben, en Face. Y hasta aquí un día dijo, mamá... Hagamos plata. O sigue conmigo, o la sigo boleteando. Y yo le dije, no, este nada, se le da, grábame en el baño. Y fue, pucha, no, dale, papi, aquí, véanlo aquí. Yo feliz, feliz. Alexander, ¿no se acuerda de su primer video? Sí, claro. Fue una estrategia que hice con mi hermano, que le dije, vamos a grabar a mi mamá haciendo lo que mejor sabía hacer. Alegar. ¡Ágame el favor! Y empezamos a tirar ollas, empezamos a dejar de cocinarle, y si yo hice de comer, no le hice a ella, entonces ustedes se imaginan. Pero era escondida la cámara, era escondida la cámara. Sí, sí, eso, cámara escondida. No, hicimos de todo, no tendríamos una cama. Como los niños, pues, en el pasado, cuando éramos peladitos. Todavía, pero... Bueno, más o menos somos niños. Sí, para que se emberra cara, y eso fue un éxito. Entonces, en el de cafetero se viralizó increíble. Y, don Osvaldo, ¿usted mirando esas huevonaditas de tus hijos con la esposa no legada como rabia? Pues yo, digamos, yo mantenía más que todo en la plaza de mercado. Yo me madrugada, llegaba tarde, por a las 7, 8 de la noche. Ah, no se daba cuenta de eso. Casi no me daba cuenta. No se enteraba de que estaban haciendo la plata con el alegato de su esposa. Sí, sí, claro, pero... Ya cuando me acogieron que había que grabar, que no sé, que yo le dije, no, ¿cómo es? Es que están enloqueciendo. ¿Cuál fue ese primer video que usted grabó que usted ya le tocó actuar, don Osvaldo? Eso, ¿cuál fue el primer video? Me parece que fue en Cartagena. ¿Qué hizo usted? El primer video que hicimos allá, yo con botas pantaneras y... ¿Calzoncillos? ¿Calzoncillos? Ah, en calzoncillos. Don Osvaldo le prestó para eso. Claro, y me tocó salir en calzoncillos también a la calle. ¿Qué? Ha salido en pañales, en calzoncillos. En falda, en tacón, es uno de los más virales que se hizo cuando se iban a meter ustedes a un lugar de dudosa reputación. Se metieron ustedes directamente en falda a las 8 de la mañana, 37 minutos. Escuchan ustedes a los montañeros, esta familia de generadores de contenido. Si tienen alguna pregunta, si les quieren decir algo, 316-741-4665 hasta ahora aquí en la calle. Fíjate, una pregunta para bañar su correo, don Osvaldo. ¿Cuántos años llevan de casados? 38 años. ¿Dónde usted en un live la empiezan a etiquetar así como a Huescol y a Ida Merlano? Que le digan que don Osvaldo está siendo infiel con una vieja en un VIP. ¿Usted qué hace, doña Socorro? Ay, mi hijito, él ya sabía qué atenerse, no necesito decirle, papito. Él ya la conoce hace muchos años. Se va pa' la p... No, pero yo creo que no tiene tiempo de eso porque él siempre anda pegado en mí. Ah, sí, como debe ser. Trabajan ustedes en familia y no solamente en las redes sociales. De las redes sociales han surgido un montón de cosas. Empresa, restaurante. ¿Qué? Música hacen también. ¿Qué? ¿Cómo empieza a aparecer ese montón de oportunidades a través de las redes sociales a partir de esta cuenta de los montañeros? Alejandro, Alejandro, Alejandro. Es que yo soy más calladista. Por eso mismo le pregunto. Ya, hable, hable, hable. Hable usted, hable usted. Bueno, no, como tú dices, han venido proyectos nuevos. Gracias a esto, a los montañeros, pues decidimos, no, vamos a coger la platica, no nos la vamos a malgastar. Muy bonito y todo, el BMW, el supercarro. Pero pues nosotros ya estamos grandes. Entonces decimos, no, hay que crear empresa. El día de mañana se levanta el creador de todas las redes y dice, no, voy a cerrar todo esto. Ya estoy tapado en plata y entonces nosotros no sabemos hacer nada más. Y bueno, mi hermano es comunicador y productor audiovisual. Yo soy administrador de empresas. Entonces creo que funcionó mucho. Las dos carreras, pues el talento de mis papás. Y dijimos, no, vamos a montar algo tangible, algo donde reunamos también a nuestros seguidores. Entonces dijimos, vamos a arrancar con los restaurantes. Y la gente feliz, la acogida ha sido muy buena. Ya tenemos una línea de hamburguesas. Llevamos dos en el momento. Tenemos dos locales. ¿En dónde están? En Medellín. Centro Comercial La Centra y Centro Comercial Mallorca. ¿Cómo se llama? Los Montañeros Burger. ¿Ve? ¿Por qué le pusieron así? A esta hora, 8.40 minutos, Los Montañeros con nosotros en el Club de la Calle. ¿Qué le quieren decir? ¿Qué le quieren preguntar? Ya mismo los escuchamos en el 316-741-4665. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Precisamente es una sorpresa. Doña Socorro, doña Socorro, doña Socorro, díganos usted, usted que a veces se pasa imprudente un toque. ¿Ya tienen la película lista? Ay, mira, este montañero tan respetuoso. Con que alzudo. Pero ya tienen lista la... ¿Ya leyeron el guión? Pues por ahí hay planes, papi, pero no, no le vamos a contar todavía porque se nos daña la sorpresa. Claro, se daña el negocio, ¿sí o no? Vea, usted es una manista. ¿Pero para cuándo? ¿Pero para cuándo? Al menos que nos den un... No, no, no. No, hablando seriamente estamos en temas de guión, pero no película, sino serie. Epa, mejor. ¿Serie de los Montañeros? ¿Para plataformas? Sí, señor. ¿Para cuál plataforma, Netflix? No, la que pague mejor. Ah, ya estamos abriendo el local, estamos esperando que entre gente. No, ya abran las puertas. ¿Y quién se va a encargar del guión? Hay un equipo más nosotros, pues, en nuestro día a día, lo que hablamos, nuestras historias. Hay algo muy bonito, ¿para qué? Pero don Osvaldo y doña Socorro, ¿ustedes son conscientes que para grabar una serie son jornadas casi que de 16, 17 horas grabando a lo que marca, dos, tres meses haciéndole informe? ¿Ustedes están listos para eso? Sí, yo sí, claro, papi. Es de que esté viva y aliviada, hay que hacerle papi. ¿Y don Osvaldo? Sí, también, pero eso siempre me da sustico. ¿Por qué? Porque yo no sé qué me van a preguntar. ¿Y cuando llegue el cheque, ¿le va a dar sustico o qué? Pues ahí sí como que me contento. Los Montañeros ya estarán en el Club de la Calle, la banda más. Hablando de cheques, ustedes, de todos los cheques que han recibido, ¿cuándo fue el cheque? No a hablar de cifras, pero sí que ustedes digan, yo nunca en mi vida había visto tanta plata junta, ya sea de redes sociales, de los negocios, doña Socorro. Pues verdad, sí, no, cada rato, papi. ¿Qué más que cada mes recibimos un sueldo todos? Entonces yo nunca había visto de verdad, porque yo trabajaba en casa de familia y me pagaban el día y ya. ¿Y quién lo reparte? ¿Quién reparte ese sueldo? ¿Quién administra? No, eso, cada uno recibimos un sueldo mensual. Es que los montañeros ya somos empresa. Claro. Ya estamos constituidos, somos cuatro socios. Mi papá y mi mamá ganan más en cuanto a salarios, pero todo se va a inversiones, se va a ahorros. Qué bueno. Pero la pregunta de Giovanni es importante y yo creo que... La hice yo. La mejor, digamos que fue la primera vez que se monetizaron nuestras redes, que no sabíamos en sí como cuánto era, por qué, y estábamos en casa. Yo recuerdo que yo prendí el computador y me salió en Facebook, me salió, puedes poner tu cuenta de ahorros, no sé qué, y empecé yo a mirar. Y yo, esto ya empezó a abrir candaditos, a mostrarnos. Sí. Cuando hoy miro, y habían como 12 millones de pesos. ¿Qué? 12 millones, en ese momento, yo me puse a llorar. Claro. Yo cogí a mi mamá, yo, más, y ve que así se puede, más, esto es, vamos, es para adelante. O sea, eso fue una locura. Y mi mamá empieza, vamos a pagar deudas. Claro. Venga, que hay que pagar. Si yo no, ma, que esperen esas tantas deudas. Vamos a comprar una cámara buena, vamos a comprar luces, vamos a comprar un computador para editar bien bueno. Y entonces esas deudas, y yo abone, mi hija, abone, abone, pero vamos para adelante. Eso ya sí. Entonces, eso fue una cosa increíble porque fue donde dijimos, esto va en serio, esto lo está tomando la gente bien, vamos con toda. Bueno, tenemos a esta hora oyentes con preguntas, ¿cierto, Roberto? A esta hora los queremos escuchar a ustedes también, que son fanáticos de los montañeros, que se ríen obviamente con sus videos en el 316-741-4665. Qué linda, gracias, mi reina hermosa. Socorrito, te quiere la gente, te escriben, te hablan todo el tiempo, pero además vienes de una historia muy particular y muy sentida, y es, trabajaba en casas de familia. Yo no sabía eso. Yo no tenía tampoco ni idea de eso, pero cómo lo ves ahora, cuéntanos un poquito de esa experiencia de trabajar para otros y hoy ver cómo estás desrealizada personalmente y toda tu familia. Y que te humillaban, ¿no? Sí, no, a veces me tocaba, cierto día me tocó, pues no había, la verdad, nada que comer allá y no me dijeron, debes de traer el almuerzo. Me acuerdo que todo ese día yo hervía agua y le echaba sal. ¿Qué? No me da sentimiento. Claro, y está bien. Con el agua y con sal todo el día. Claro. Una palabra, yo, tío. Una palabra. Vea, nosotros estamos acá para recordar esos momentos con alegría. Hoy lo recordamos con alegría porque la familia en general ha salido adelante, han traído alegría a otros hogares, porque ver el contenido de ustedes no solamente es entender que todos podemos salir adelante y podemos superarnos, sino que sabemos que podemos reírnos de ese pasado que a veces es doloroso. Y además, señora Socorro, que inspira. Absolutamente. Y nunca se sienta mal por eso, señora Socorro, porque es una mujer inspiradora. O sea, en esos momentos muchas señoras estarán seguramente pasando por la misma situación, pero usted es una demostración que todo puede pasar. ¿Ha tenido contacto nuevamente con esas familias con las que trabajó, por ejemplo? No. ¿Nunca más? Nunca, incluso tengo unas señoras en el Face, en el WhatsApp, y pues nunca me volvieron a hablar ni nada. Y voy a decirlo. Sí. Trabajé 20 años en una casa. Sí. Dos días a la semana, 20 años. Nunca me liquidó, nunca, jamás. Y un día cualquiera mío, Socorrito, no la necesito más y chao. Chao, ni quiera me liquidó esos últimos seis meses. Nada. Nada. Y todo el mundo me decía, demándela, demándela. Y yo le dije, no, todo lo dejo en las manos de Dios. Y gracias a Dios, hoy en día es la verdad. Gracias a mis hijos, a mi esposo, a Dios primeramente. Aquí estoy, mire que Dios me ha premiado, ¿verdad? Pero mucho. ¡Epa! Aquí está con nosotros. Por el empeño. Me siento feliz y orgullosa de mí misma que pude salir adelante con mis hijos y mi esposo. ¿Y sabe quiénes estamos felices? Nosotros, doña Socorro. Y por ustedes, porque muchas familias se meten en el papel y dicen, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Se puede salir adelante. Se puede decir que antes de pronto alguien pasó por una humillación, pero después pasó algo bonito. Y yo soy fiel creyente que el que no busca la fama, la fama llega sola. Ustedes nunca lo hicieron buscando dinero. Nunca lo hicieron buscando la fama. Y en este momento son de los youtubers, de los creadores de contenido más vistos en Colombia, en diferentes lugares de Latinoamérica. Y es por eso que están acá en el Club de la Calle de la Mandamás. Y quiero dar otro aplauso para ellos. Bien. Para esos berracos. Para los que están acá. Y, ay, Dios mío, es que no me ponen las ganas de llorar. Sí, Alejandro, Alexander, ustedes que vivieron estas lágrimas en carne propia, ¿qué es lo que recuerdan de esa niñez en manos de doña Socorro y de Osvaldo? Ja, pues la casa siempre ha sido muy bonito porque, pues digamos que mamá y papá siempre estuvieron por fuera. Yo le llevo cuatro años a mi hermano, entonces cuando salíamos de estudiar, yo era el que calentaba lo que mamá dejaba. Entonces yo calentaba el almuerzo que ya mamá lo había dejado listo, a cuidar a Alejandro y mamá todo el día. Papi, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Están a juiciositos? O sea, fue muy lindo. Nos hicimos mucho con mamá porque papá tenía que madrugar más. Las plazas de mercado, ustedes saben que hay que madrugar. Entonces papá lo veíamos, eran las noches cuando llegaba. Mamá, casi igual, pero, o sea, en resumidas cuentas todo fue muy lindo. Una niñez muy bella, eso sí, camineamos. Y recibimos correa con un perro. Y chancla. Y chancla venteada, pero eso sí, había un horario. ¿Para chancla? A mí me tocaba levantarme diario a las cuatro de la mañana, para poder dejar camas tendidas, ropa lavada, uniformes, todo, porque odio el desorden. El mugre lo detesto. Entonces yo madrugaba y entonces estos culicagados yo los levantaba y yo les dejaba oficio, la verdad. ¿Qué oficio les dejaba? Pues a Alexander le dejaba el límpido, le dejaba los guantes y él ya sabía que era para que me lavara los baños. Baños, claro. Y mire, y mucha gente, muchas mamás o muchos sí. Pero él es más blanquito, él es más blanquito que el otro. Y a Alejandro le dejaba, usted barre hoy, barre y trapea y sacude, porque a veces yo no alcanzaba. Yo con tal de dejarles la ropa lavada y la comida hecha, a mí pues lo demás, y camas tendidas. Doña Socorro, de esas, de esas jugueteras que usted le pegó a ese par, ¿cuál es la que más recuerda? ¿Por qué travesura? ¿Cómo qué le hicieran? Ah, mire, ya. No, fueron muchas, pero no, la verdad, ellos fueron muy, muy... Juiciosos. Claro. Porque yo era muy mano dura, todavía lo soy. No crean que porque están barbados, pues, yo cualquier cosa que les veo mal es, yo les llamo la atención. Claro, y es que mientras uno les está preguntando a ellos, hay que contarle a los oyentes que está Doña Socorro liderando el barco, está haciendo señas, esto sí, no diga eso, no hable, no sé qué. Y eso está bien, porque ha sido ese hilo conductor de la familia que los ha llevado donde los tienen hoy por hoy. Ocho de la mañana, cincuenta minutos, escuchan a los montañeros, creadores de contenido, pero también queremos que ustedes les envíen, que quieren preguntar algo, les quieren decir algo, 316-741-46-65. Ustedes esperen que van a decir la juguetera. Ah, la juguetera, listo. Sí, la juguetera me acuerdo. Sí. Les pegué solamente por la desobediencia. Sí. Mandé a Alexander, aún mandaba a la tienda. Sí. Y este culicagao no quiso y mandó al niño, que casi siempre mandan esas al más pequeño. El más bobo, el más bobo, el más bobo. Ninguno de los dos quiso ir. Entonces, el uno empujó al otro y lo mandó encima de un matero y me quebró el matero. Ah. Pero no les pegué, o sí, también por el matero, porque yo amo las matas. Obvio, claro. Yo amo las matas. Y yo cuando se cayeron, yo no los miré, ¿qué les pasó? Mire, el hijo de madre matero quebrado. Sí. Y la mata destrozada. Ay. Les pegué una pela. A los dos, porque nunca yo no tengo preferido. Sí. Ah, les pego a los dos por igual. Sí. El que hizo el motivo, le pego, pero como ahí fue los dos, a los dos les casqué. Y llegó, nos dijo, ¿por qué le pegó a los niños y lo casqué? Sí. Literal, papi, literal. Literal. ¿Cómo así? Cuando se tomaba los tragos, llegaba borracho y se ponía a llorar y me decía, venga, mija, que tenemos que hablar. Y yo, ve, este se va a torear aquí, vamos a vivir. Cuando me decía, a mí lo que más me duele en la vida es que usted me castigue a los niños. Y yo le decía, sí, ya los voy a dejar, que hagan lo que les dé la gana. ¿Cómo así, señor? Tienen que irse por este camino derecho, papi. Marchando, marchando. Robert, gente en la calle, también mandando notas de voz, preguntas para los montañeros. ¿Qué dicen los oyentes? Los adoran a ustedes, son conscientes de esto. En las calles les pasa que antes de pronto iban por el barrio y era normal encontrarse con los amigos, pero ahora ustedes, digamos, no pueden salir tan seguido porque la gente siempre le pide fotos. ¿Cómo es ese cambio de pasar de la vida cotidiana del barrio a que le estén pidiendo fotos a cada uno de ustedes? Bueno, no, se miran entre ellos, háganle, pues. Sí, ve que todavía se miran a ver cuál es. No, creo que es la retribución de un trabajo bien hecho. El cariño de la gente es increíble. Los niños, que por cierto no sabemos por qué de hace un año y medio para acá el público infantil se disparó, pues sabiendo que nosotros contamos son historias de nuestra época, ¿cierto? De eso, de cuando la mamá le pegaba a uno, porque ahora pues que medio lo regañan y ya de mal lado y no sé qué. Entonces los niños se identifican mucho también y cuando nos ven se ponen a llorar o las señoras, las abuelitas, los abuelitos. O sea, es un cariño muy grande que nosotros decimos que estamos haciendo también pues como para eso. O sea, nunca como que llega alguien a amenazarnos, a pegarnos, ¿sabes nada? Siempre es con mucho cariño, la gente es muy respetuosa, entonces es bacano, es muy gratificante. Don Osvaldo, ¿en algún momento no aburre eso que ustedes estén almorzando y que foto y que quieren tener un momento en familia y esa interrumpidera ahí como para foto, que video, que saludo para mi mamá, saludo para la abuelita? Ah, ya vea, a mí no se me da nada. Yo soy tranquilo. Lo disfrutan. Yo les doy la fotico. Claro, es que ustedes son muy reales, son genuinos, no son personajes, ninguno está jugando a ser la mamá, jugando a ser el papá. Sí, no son roles. Exacto, son una familia. Pero, por ejemplo, en estos casos y en estas historias que nos están contando en esta mañana acá en el club y en la calle 96.9, nos estaban diciendo, por ejemplo, que Osvaldo tuvo que trabajar mucho todo el tiempo en Plaza de Mercado, donde los horarios son desde muy temprano y hasta muy tarde. Mucho espacio para trabajar y poco tiempo para la familia. Hay un poquito de, digamos que remordimiento por haber trabajado tanto o las necesidades en su momento lo llevaron a dedicar más tiempo al trabajo que a la familia. Sí, más que todo la necesidad de uno. Entonces yo salía muy temprano a trabajar porque en las plazas de mercado hay que estar muy temprano, tres, cuatro de la mañana, mientras uno compra la carguita y todo y la organiza para principiar a vender. Entonces yo llegaba a las cinco más o menos y salía a las siete, ocho de la noche. ¿Ha vuelto a una plaza de mercado? ¿Para mercar huevos? Sí, sí. No, pues a mercar huevos. ¿A dónde trabajaba? ¿Si ha llegado a saludar a sus amigos y todo eso? Ah, sí, he ido más que todos los domingos, pero es, digamos... ¿A un guarito o qué? Casi no se ve por el gente un día domingo, muy poquito. Pero es que el domingo en la plaza de mercado es para el guarito. Uno aprovecha el domingo para el guarito. Ay, no, mejor dicho. Vea. Doña Socorro, ¿y cuándo el hijo se le tatuó? ¿Hubo problema o no? Sí, yo le pegué los puños y me puse a llorar y todo, porque él vivía en Medellín. Sí, sí. Él vivió cuatro años en Medellín, terminó la carrera y cuando fue apareciendo que con las orejas rotas, después que es que con ese brazo y yo, ay, huepucha, ¿y este qué? Y yo le digo, hola, ve, castigase culicagao, mira cómo se tatuó. Ah, pues déjelo. Y yo, pero yo sí, yo sí lo regañé, le llamé la atención. Pero hoy en día, vean, nosotros ya nos tatuamos. ¿Qué? ¡Ay, vengan a muerderse los tatuajes! El tatuaje, doña Socorro. Los montañeros. Los montañeros. Tienen el brazo. Todos ustedes también los tienen. Don Osvaldo, ¿y para cuándo la areta? No, yo ya estoy muy viejito, ya no puedo hacer esas gracias. Si no, si se roben ahora menos. El que se rompe la oreja, se rompe el jopo. Así decían, así decían mi papá. Son mentiras. La mierda que habla la... ¿Y no grabaron a doña Socorro tatuándose? Sí, claro, claro. A los cuatro. ¿Y está el video? Sí, por ahí está. Los tatuajes de los montañeros, ¿cierto? Hay que ver eso, doña Socorro con tatuaje. Los montañeros para crear contenido, ¿ustedes se inspiraron en alguien? Antes de hacer videos, ¿veían videos de otros creadores? Sí, veíamos Almindo, veía Marco, pues el venezolano. Siempre veíamos a mucha gente y lo que pasa es que cuando yo empecé, yo empecé a hacer videos de amigos, que de la novia, que de los parceros de universidad y demás, pero no había nadie haciéndolo en familia. Entonces, cuando yo grabo con mi mamá, yo empiezo a ver el potencial y la gente, hey, qué bacano que saques a tu mamá. Y yo, pero algo falta, algo falta. Es que mirar a un adulto en eso no era usual. Exacto. Ese fue como el boom. Entonces, entró a mi hermano, entonces ya la gente, ah, son dos, son dos, vea que... Y ya cuando entra papá, eso se dispara porque ahí fuimos la primera familia en el país haciéndolo y yo creo que por eso fue que también... Pero además, creyendo en su sueño, ustedes, como lo decía ahorita, son manizaleños, una ciudad pequeña de la que también soy y que amo con todo mi corazón, pero donde seguramente empezaron a mirar así como, estos se enloquecieron, se les corrió la teda, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo hicieron para decir, vamos a ignorar estos comentarios y vamos a ir para adelante con el foco puesto? Yo creo que fue muy charro y lo que tú dices, y es porque la gente se identifica. Y creo que eso es lo más importante, demostrar lo que pasa de puertas para adentro en una casa que la gente no muestra y la gente dice, ah, parce, es que yo soy así, es que mi mamá es igual, mi papá... Porque son cosas reales, ¿no? Sí, total. Entonces tratamos, obviamente con exageración, un poquito de guión o escaleta que le ponemos, pero tratamos de que sea muy real y muy de lo que pasa siempre. Y bueno, y desde Manizales que empezamos, eso se regó Eje Cafetero, y ya se regó Antioquia, se regó por acá, Cundinamarca, eso empezó a mover ese... Prácticamente un COVID, pues. Sí, total. No, pero un COVID bonito. ¿Cuál creador de contenido, qué creador de contenido ustedes no les gusta ver? Dicen como, no estoy de acuerdo con lo que hace esta persona, ¿no les gusta? Ay, nos van a meter en problemas. No, 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 pero pues en buena onda. No, pues no, no, no es que... Doña Socorro, usted, cuando le aparece un video, ¿de quién? Usted dice, no me muestren esa porquería. Diga, doña Socorro. Vas a decir que el club... Mire, hagamos una cosa, esto no lo sacamos después en video, pero usted sí, cuéntelo aquí para nosotros. Guiño, guiño. No, es mentira. No, de verdad. No, 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 pues no, yo casi no veo la verdad, porque yo fuera de lo que hago con mis hijos, hago oficio en mi casa, porque no me gusta quien me haga el oficio. ¿No tiene todavía quien le ayude en la casa? Ay, no, que pereza, a mí no me gusta. Don Osvaldo, ¿y su creador de contenido que usted no ve? ¿No le gusta? No, él no tiene celular. No quiso, nunca tú. No le gusta, no le gusta. ¿Y a Alexander? No, no, es que yo digo que como nosotros hacemos contenido familiar, tratamos de que lo que seguimos sea muy acorde a lo que hacemos. Pues tratamos de que las redes de nosotros sean muy limpias, muy conscientes también, como trabajamos con empresas, y creo que eso es importante decirlo, tratamos de que nuestro nombre esté bien, porque hay marcas que no van a trabajar con X o Y porque sus nombres como empresa se perjudican. Entonces cuando ven un contenido como el de nosotros dicen, parce, yo quiero trabajar con los montañeros, los manes no están metidos en chismes, en problemas, no nos gusta eso. Entonces trabajamos, es lo que hacemos, y trabajamos y nos hemos ganado el reconocimiento con nuestro trabajo, que valga la redundancia. Nunca por un chisme, nunca por un malentendido, como que estemos en tendencia. Entonces tratamos de seguir gente buena y ya, y no pregunten más esas buenas. No, pero tranquilo. Vamos a hacer preguntas rápidas, ¿listo? ¿Qué opinan ustedes de Wes Cole? Yo creo que en su momento muy inteligente con el tema streaming. Pues ahora sí, pues ya es la vida personal del hombre, entonces no. ¿Los perros criollos? Uh, muy tesos, grandes. ¿Qué dice Alejo? Muy buenos. Alejo, Fox News. Muy chistosos. No sé quién es. Doble sentido, que la gente a veces se lo toma muy en serio, pero me parece muy bacano. Doña Socorro, ¿qué opina del contenido que hace Gina Calderón? No, yo casi no la veo la bebé. Pero es que ella no es la que tuvo, ah, no, ¿cuál fue la que tuvo la bebé? La EPA. Es para Colombia. Ah, fue la EPA. Son parecidas. Son las nueve de la mañana, un minuto. Un aplauso hasta ahora para los montañeros. ¡Bravo! Bienvenido siempre esté a su casa. Que siga ese contenido bonito, ese contenido familiar. Que esa serie se convierta en otra serie, esa otra serie se convierta en varias películas. Y que sigamos viendo para rato esa familia típica colombiana montañera, sin pelos en la lengua, que siempre dicen las cosas bonitas y de una manera divertida. Redes sociales, ¿cómo las encuentran a cada uno? Que ya tiene cada uno por aparte, o sea, aparte de los montañeros, pero cada uno tiene sus redes sociales. ¿Cómo están? Bueno, mi mamá aparece, arroba Socorrito, en redes sociales, Alejandro, arroba Alex, Alejandro Giraldo V. Yo soy Alex Giraldo, pues en plataformas, papá no tiene. ¿Dónde le pueden encontrar al papá? ¿En la plaza de Azarcavo? En la de mamás con papá, es que todos los... Me han dicho, mamá no deja que él ni eso tenga, entonces... No, chismoso, si a él no le gusta, yo no lo puedo obligar. Pero igual, yo lo que veo, yo sí lo comparto a él. Y si le manda una foto a una mujer así, desnuda, despampanante, ¿también se la muestra? No, nadie se ha atrevido a eso. Más que a los muchachos sí, pero a mi viejo no. Por eso yo le dije, no diga cuánto se gana su papá, porque llega aquí una cualquiera y venga y le echa mano al viejito por la platica, no la estoy así. ¡Con nosotros el día de hoy, los montañeros en el club! En el club de la calle la manda más. Marta, en segundo vamos a tener un invitado de esos que uno se enamora en los realities y que la vida le sonríe de manera tan bonita que ahora hace parte de Día a Día. Campanita en segundos con nosotros para que vaya mandando su nota de voz al 316-741-4665. Antes de ir con nuestro invitado especial, les quiero dar una breve actualización de las noticias o de la información que hemos compartido con ustedes en el transcurso de la mañana aquí en el club de la calle a través de 96.9. La calle la manda más. Atentos porque el evento que está organizado en Chía para desarrollarse en el Castillo Marroquín fue cancelado. Hablamos con el alcalde del municipio y nos contó las razones del por qué este evento, ese concierto no se va a realizar el día de mañana. Pero además también les dijimos cuáles van a ser esas rutas alternas, los horarios que dispone Transmilenio, el transporte público y demás en la ciudad de Bogotá para que ustedes se programen con los conciertos que se realizarán en el Estadio Nemesio Camacho el Campín este fin de semana en Bogotá. Asimismo, les recordamos que es importante que ustedes utilicen las plataformas como por ejemplo Biciregistro, ¿verdad? Sí, señora. Porque las autoridades están haciendo la recomendación de que si usted fue víctima de robo, pues empiece a revisar desde ya a lo mejor su bicicleta, la recuperaron y usted aún no se ha enterado. Estas y otras cositas las compartimos en horas de la mañana aquí en el Club de la Cache. Nueve de la mañana, doce minutos, de Cali para el mundo. Frank Spiguar Luna Valencia. ¿Qué es eso? Más conocido como Campanita. ¡Bienvenido! Hola, buenos días. Buenos días, un gran salito de parte de Campanita. Campanita Serna. Algo así también. Campanita, ponte los audífonos para que nos oigas así espectacular con estas melodiosas voces. Y pegando un poquitito al micrófono. Campanita parece como en cámara lenta. No, es que él vive, mejor dicho. Parece un comercial. A ver, por favor. Absolutamente espectacular. Qué bueno tenerte esta mañana con nosotros. Gracias. Campanita, ¿le cambió la vida al desafío? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Tengo que hacerme más cerquita o así? Sí, no, más cerquita. Depende de donde le guste el micrófono, Campanita. Hacer cositas no adecuadas. ¡Tracilo, por favor! Ya me tomo más coquetón. Campanita, ¿le cambia la vida? Claro, imagínate, Robert. Campanita, que hizo parte del desafío, actualmente hace parte de Día a Día. Mande nota de voz al 316-741-4665. Y yo sí tengo una inquietud. Claro, ya vamos a hablar del desafío, de cómo llegas tú a tu vida y esta oportunidad tan grande, pero ahora estás en Día a Día. Y un día vas de entrevistado y te dicen, bueno, queremos trabajar contigo. ¿Qué sentiste? Pensaste que te estaban mamando gallo, que te estaban echando un chiste. No, amor, o sea, yo todo lo que ha pasado dentro del programa siento que ha sido una oportunidad y demasiado serio. Entonces siento que fue una oportunidad, obviamente la oportunidad demasiado maravillosa. Lo que sentí fue emociones, alegría, mi amor, con ganas de gritar, saltar y todo ese cuento. Y no, mi amor, espectacular. ¿Qué le han dicho en la casa? ¿Qué le han dicho en la casa? No, mi familia contenta. Claro. Un apoyo increíble. Es que uno siente que, claro, está en medio de tanta cosa y de que estás en un reality, sales. Obviamente te bombardean con noticias, te das cuenta que eres muy famoso. De pronto, cuando estabas adentro no tenías ni idea que eras tan famoso. Y sales y te das cuenta de todo esto y te abruma un poco. ¿O qué haces? ¿O lo disfrutas? No me lo disfruto. Me lo disfruto 100%, claro. ¿Te lo estás gozando? Bueno, pues a nosotros nos encanta porque además sentimos que eres muy genuino también. Eres muy real. ¿Siempre has sido así? Sí. ¿O cómo llegas a esta forma de ser que enamora a todo el mundo? No, mi amor, yo siempre he sido tal y como me vieron. De hecho, estoy muy agradecido porque las personas que llegaron, que están obviamente contentas, les gusta mi forma de ser, bienvenidas. Y también para las que ya me conocían, vieron exactamente lo que yo era dentro del programa. Entonces me siento bien, me siento orgulloso. Claro. Bueno, sabemos que las redes sociales no son, pues, un mar de felicidad y de buenos mensajes. La gente a veces es un poco cruel. ¿Cómo te ha ido con los haters, con las personas que deciden mandar mensajes de odio a través de las redes sociales? Bueno, amor, pues cuando yo estaba dentro del programa, yo escuchaba, pues, obviamente, cuando yo salí eso, los buenos comentarios y demás. Pero ahorita que estoy en día a día, la gente está atacadísima con eso. Claro, claro. Y yo no entiendo por qué la gente me decía, yo he y durísimo, que porque yo no soy profesional, que se aburre, que mi forma de decir que yo no sé qué y no, amor, pues, no entiendo. Sí, eso suele suceder. ¿Quién te viste, Campanita? Pues, ahí hay comentarios, no sé quién es otro. ¿Quién te viste, Campanita? ¿Tú quieres? No, Campanita, yo no tengo... Pero tensión, tensión en el estudio. Oiga, Campanita. Yo no tengo cascabeles para progresión. Campanita, nosotros en el desafío vimos como que inició una relación muy fugaz con Vitorio, que lastimosamente lo sacaron en la primera eliminación. Sí, que en barra... Tengo una temprana edad. Ahora que están por fuera, ¿se ha vuelto a ver con Vitorio? Obvio, ya vi a mi grandulón y todo el cuento espectacular. Sí, sí, sí. Yo tenía que ver a mi hombre. ¿Cómo fue ese encuentro con Vitorio? Divino, divino, muy emocionado. ¿Qué hicieron el día que se vieron? No, no, disfrutar, obviamente, dar unos cariñitos y ya, nomás. ¿Verdad? Sí, sí. La misma pregunta le hicieron al presidente de Poquito. Sabemos mucho sobre tu participación en el reality, pero tal vez poco sobre la vida personal. Tu papá, tu mamá, tienes hermanos, novio, por ahí. Sí, claro, así es. A ver, confirmemos. Bueno, mis papás están casados. Sí. Mi papá se llama Marlen, mi papá se llama Gabriel, tengo dos hermanos, mi hermano es por parte de papá, yo soy de la mitad y mi hermana es la menor. Ok. Yo empecé a bailar desde que tenía cinco años, empecé a viajar desde mis quince, todo fue con permiso de mis papás y bueno, toda mi vida ha sido bailando, yo vivía en el exterior, pues ahora con todo eso es mi trabajo y me tocó que obviamente a pausar todo en el exterior sobre mi pareja, no, ya no tengo parejita. Oiga, sí, eso vimos por ahí en redes, ¿no? Que se habían terminado. Yo no creo que él aguante el voltaje, pues, de ser una celebridad y todo eso. Y con el tiempo, o sea, yo siento que, o sea, él es un hombre maravilloso, es un hombre increíble. Y creo que yo no poderle brindar presencia, obviamente, no poderle brindar tiempo en presencial por el tema de la distancia, ya era un factor muy grande. Y ahora en el tema, obviamente, de las redes sociales, que voy a estar muy ocupado, que también se me va a dificultar ver mensajes de él, va a ser otra complicación. Claro. Entonces siento que es mejor. ¿Pero qué es mejor extranjero o producto interno bruto? Las dos. Ay, ay, ay. Las dos, porque de las dos, uno tiene. ¡Ay! Un extranjero como el que tenías o un producto interno bruto como este, como Cuervo, mira. ¿Qué es más bruto que producto? No, no, los bruticos también la dan toda. Claro. Ahí es que la dan los bruticos. Son las nueve de la mañana, diecisiete minutos, nos acompaña en el Club de la Calle La Manda Más. Campanita, ¿qué le quiere decir hasta ahora? Los escuchamos a ustedes, oyentes y televidentes de la Calle La Manda Más. Es que para darle contexto a los oyentes, Alejandro, concursante, también les ese feo que todavía sigue allá, pidió el chaleco de sentencia para Campanita. Chaleco por el cual después Campanita salió. Jalibolada. Sí, usted. Cuando ya se da cuenta usted de eso, Campanita, ¿cambia su opinión respecto a Alejo? Bueno, yo compartí con Alejo y yo soy una persona de, ¿cómo te digo? De guardar todo. Obviamente con Alejo aguantamos hambre, dormimos en el piso y tuvimos momentos en el que obviamente los dos nos abrimos emocionalmente y contamos cosas muy personales. Entonces Alejo obviamente está en el corazón, obviamente. Yo soy muy amoroso. Pero cuando yo me di cuenta de lo que Alejo hizo, fue un poco incómodo claramente porque yo no me presté absolutamente en ningún momento para hacer un tipo de comentarios así de parte de mis compañeros, sobre mis compañeros también, porque obviamente ellos en algunos momentos no rendían y yo nunca me, como te digo, nunca me presté para formar esos malos comentarios, pero siento que si él lo hizo fue por algo, él lo sintió. Me incomodó, pero todavía lo sigo queriendo. Claro. Y para que yo lo perdone, me tiene que besar. ¡Ay! Así facilito. Más claro imposible. Más notas de voz hasta ahora, 316-741-4665. Nos ha comprado ni a Campanita hasta ahora en el Club de la Calle, la manda más. Y nosotros los y las escuchamos en este viernes. ¿Qué le dice la audiente? ¿Qué le dice la audiente? ¿Qué le dice la audiente? Ay, mi amor, muchísimas gracias, un gustazo, Dios te bendiga mucho y bueno, espero que todo lo que sigas viendo de parte de Campanita te siga agradando. Muchísimas gracias. ¿Campanita? ¿Por qué Campanita? Bueno, Campanita viene por mi forma de ser, extrovertido, alegre y obviamente desde mi primer viaje que yo tuve hacia Turquía, bueno, una historia también súper divina. Y entonces quedó Campanita. ¿Por qué era puro tilín, tilín? Hay mucha gente en Campanita que te ve como modelo a seguir, ¿no? Muchas personas que de pronto están en un debate interno, están identificando sus preferencias, sus gustos y en esta población diversa hay mucha gente que dice, Campanita es un modelo para mí. ¿Qué les decimos a esas personas y cómo asumiste tú tu tema de sexualidad o género desde joven? Perfecto. Bueno, mira, yo obviamente desde muy pequeño yo sabía que yo era mariscón. Me encantaba mi hombre desde pequeño. Y obviamente cuando mis papás se dieron de cuenta, ellos sí me apoyaron mucho, eso es lo importante. ¿Cómo se dieron cuenta? Tú les comentaste. Yo les comenté. ¿Cómo fue ese momento? No, súper divino. Obviamente yo les comenté que yo tenía un gusto y que me gustaba un hombre y todo eso. Lo único que hicieron fue aconsejarme que las personas así no van a llegar a ningún lado, pero el tema de la discriminación y todo eso, que me portara bien. Obviamente yo soy mucho de escuchar, de tomar y obviamente de guardar para más adelante tener frutos. Claro. Y bueno, lo que les quiero decir es de que siempre sean ustedes, no se dejen afectar por absolutamente nada, después de que sus papás o sus familiares sepan lo que ustedes son. No les importen los comentarios del mundo exterior. Otra cosa, no desistan de sus sueños. Ay, que bonito. Y no solo modelo a seguir, modelo webcam, hablamos hoy. Ay, Dios mío. Tranquilo, tranquilo. Más notas de voz de la gente que escucha campanita de The Club. A esta hora, 3, 16, 7, 41, 46, 65. ¿Qué opinión tienes al respecto, campanita? No, no, nada. O sea, yo no tengo el control de la televisión. Los que tienen el control de la televisión son los padres de familia. Ya, los padres de familia son los que deciden que pueden ver los bebés porque ellos tampoco tienen su control emocional y mental. No es mi culpa tampoco. O sea, como quien dice, Bobo no es el que silba y no es el que voltea a mirar. Sí, tal cual. No vamos a hablar de su tiempo como modelo web. Ay, sí, señor, ya le alcanzó a pensar. ¿Qué lo llevó allá? Cuéntate a ver. No, o sea, ok, yo en todo mi proceso que yo he tenido en mi vida, obviamente también he conocido personas que a frutos sí o sí me han servido. Sí. El modelo webcam no fue una necesidad porque, gracias a Dios, con el apoyo de mis padres no me ha faltado nada. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no. Sí. Pero siento que era como algo de experimentar, me fue súper bien, pero dejé ese estilo de vida por el tema de la reputación, porque obviamente en ese momento yo también estaba súper conocido en el mundo del baile. Entonces siento que si se hubiera filtrado alguna foto o algo no adecuado, hubiera tenido como muchos problemas emocionales. Claro, repercusiones en lo otro. Exacto. Entonces por eso decidí dar una pausa y continué viajando. Y cuando dices, compañita, que te iba bien ahí, ¿vienes qué? ¿Cuánta plata facturada? No, súper bien, dos millones quincenal. Ah, no, sí va bien, ¿no? Eso está, está bueno. Antes de que te vayas, porque sabemos que tienes mil compromisos y acá también vamos a continuar con el club en la calle, tengo una pregunta y es sobre la vanidad. ¿Cómo te cuidas? Porque es que cómo va a dejar que te vayas cuando uno ve esta piel, este cuerpo de esta persona tan espectacular. ¿Qué haces? No, no, obviamente la cremita, que los aceites corporales y eso, cuando estaba dentro del desafío sí me costó demasiado. Uy, claro. Porque yo soy mucho de sufrir de la peliculitis, soy muy alérgico al vello, entonces siento que tuve muchos problemas. Campanita, en este momento, ¿qué otros proyectos tienes? ¿Te gustaría participar en otro reality? ¿Quieres empezar a estudiar, organizarte, formarte? ¿Qué se viene para el campanita? Sí, claro, obviamente prepararme un poco más para toda esa carrera que llegó ahora, gracias a Dios, con esa gran oportunidad. Y bueno, dedicarle todo mi tiempo a eso, porque lo que yo quería ya lo tengo, así que voy a seguir dándolo todo de mi parte. Campanita y su relación con los compañeros de día a día, porque yo estuve en día a día. Lo sacaron. Sí, y me sacaron porque iba a entrar campanita, me dijeron. ¿Verdad? No, pero ¿cómo va? Con Carolina Cruz, con Cata, con Carito Soto. No, no, ellos son otra familia, ellos son otra familia, son súper divinos. ¿Con quién parchan más allá adentro? Con todo. Con Juan Diego, con Juan Diego, la verdad. Y Juan Diego es una cosa espectacular. Campanita, bienvenido siempre al Club de la Calle, la manda más. ¿Qué le gusta escuchar de música? Todo tipo de género. No, pero uno, uno. Una canción que le guste en este momento, una canción que tenga en este momento, como de las más pegadas y que más le guste, ¿cuál sería? Besties de Karol G. Opa, ¿cuál? Besties. Besties. De Karol G. Me encantó lo que dice Besties. Va a presentarla en vivo hasta ahora aquí en el Club de la Calle, la manda más, agradeciéndole que sea con nosotros. ¿Qué tal que lo contratemos? Sí. Claro. Estamos en el Club de la Emisora de la Calle y presenta la canción y dice quién eres. Estamos en el Club. Club, ok. Sí, 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 Club, 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 sí, en el Club. Hola, televidentes de la calle. En estos momentos me encuentro aquí con ustedes, claramente, y bueno, en la calle vamos a poner una canción espectacular que me encanta, es de Karol G, se llama Besties. Espero la disfruten como yo también la disfruto cuando la escucho. Besos y éxitos para todos ustedes. ¿A quién le dedica esa canción, Campanita? Ay, para mis íntimas. Y empieza a escuchar uno a las 7 de la mañana, los tamales, los tamales calienticos, contaminación auditiva, dicen algunos que es eso, ¿no? Les tengo noticias sobre eso porque en la ciudad de Cúcuta, capital de norte de Santander, el secretario de gobierno, Miguel Castellanos, anunció la posibilidad de implementar ya un decreto que le va a permitir a las autoridades incautar megáfonos, sobre todo en el centro de la ciudad. Y obviamente se abrió debate, muchachos, porque mucha gente está de acuerdo y dice, oiga, es que cada vez la contaminación auditiva va incrementando y hay otras personas que dicen que, pues, no deberían hacer esto porque gracias a los megáfonos y a todo eso, hay muchas personas que pueden comercializar sus productos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué opinan ustedes de este tema ya mismo? ¿316-741-4665 es contaminación auditiva para ustedes o simplemente son de los que dicen no, realmente es una forma de trabajo respetable, lo que pasa es que si uno llega en Guayabado y a las 7 de la mañana uno tiene ese sonidito acá en el oído, ay papá. Pero ¿sabes lo que me da razón a mí? Que mientras hay vecinos que hacen bulla, emborrachándose y con los Oscar Audio que tienen parlantes en el baúl del carro a toda mecha y nunca hay reglamentación para ellos, pero hay gente que está camellando con su megáfono diciendo, lleve el jugo de guanábana, sabrosito, ¿sabía usted que el jugo de guanábana cura el cáncer? Venga, disfrute, y eso, para ellos sí hay reglamentación, muy chimbo. Eso sucede hasta ahora, ojo, en la ciudad de Cúcuta, donde por decreto se van a empezar a incautar megáfonos. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿ustedes creen que esas medidas funcionaran, podrían funcionar aquí en Bogotá? No, ¿y por qué, por ejemplo, no le ponen un horario? Es mejor que quitarles el megáfono. Que puedan salir a cierta hora. Pero está bien que de 10 a 12, o de 10 de la mañana, que es un horario que uno diría, pues la gente, la mayoría está despierta, hasta las 4 o 5 pueden salir con su megáfono. A mí me gustaba mucho uno, me gustaba mucho, obleas los ositos. Ah, sí, obleas los ositos. Hay uno que es una vaca, uno en bici. Ah, sí, ña. Que vende leche condensada y vende arroz con leche. Arroz con leche, y el de la mazamorra. Por ejemplo, a mí me llega el de la mazamorra y Manuela sale corriendo con su olla de coger mazamorra, porque amo la mazamorra y si no me avisan, no me doy cuenta. Porque como yo vivo en un edificio hacia la parte interna, me hace bien que el de la mazamorra grite mazamorra para poder salir corriendo. Entonces siento que a veces sí es útil el megáfono. Escuchemos a los oyentes hasta ahora, 316-741-4665, está de acuerdo con que quiten el perifoneo que llaman del barrio, que quiten los megáfonos. A esta hora los escuchamos aquí en el Club de la Calle La Manda Más. Es lo que dice Manuela, que se regule también si llega a Cabo Gotá, a la hora, el horario. Pero el de la chatarra es muy lindo. Yo me acuerdo que en el mes pasado uno que decía, se compra todo lo que tenga viejo, ya no le sirva y estoy haciendo estorbo. Casi me dan 600 lucas por mi abuelita. Ay, qué pecado. Pero no la vendimos, no la vendimos. Miren, es muy importante que tengan en cuenta una cosa. Hay que diferenciar que a quienes, digamos que les quitarían o les incautarían los megáfonos, son a los vendedores informales, sobre todo los que están en el centro de la ciudad, en algunos sectores. No significa que, por ejemplo, las personas que están haciendo perifoneo, el que pasa por la chatarra o el de los aguacates o algo así, significa que inmediatamente le van a quitar. No, es en algunos puntos críticos. Entonces, en el caso de la ciudad de Cúcuta, en el centro, cuando usted se moviliza por estas calles, es impresionante el ruido, porque de hecho usted ni siquiera puede escuchar. O sea, se mezclan todos con todos. Exacto, porque todo el mundo está así, con los megáfonos, ofreciendo las cosas y las cosas, y la contaminación auditiva es tremenda. Pero de ahí a que estén prohibiendo el perifoneo, o que es que una persona que va por cierto barrio ofreciendo sus aguacaticos inmediatamente le van a suspender, no. Me parece muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el máster hombre o qué? ¡Qué ave María! Por supuesto que sí que estamos de acuerdo con los perifoneos. Venga, venga, siga, venga, acérquese. Acérquese a la única feria, la feria, la feria, la gran feria del entretenimiento, la gran feria de los productos, gran feria, feria increíble. ¿Usted nunca ha visto esta feria? En el céntrico sector de la avenida 279 con autopista Norte Céntrico. ¡Qué delicia! Mire, esto es una delicia, está espectacular. Tenemos el preservativo Santos Borré. Sí. El preservativo Santos Borré, porque es el único que le queda, la bola por encima del palo. ¡Qué elegancia! Mire, es una delicia ustedes en esta gran feria. Venga, acérquese. Esta feria es tan grande, esta feria, que la entrada queda en chía y la salida queda en cajicada. ¡No, pero no vale! Es increíble esta gran feria del entretenimiento. Tenemos la única camiseta de la Selección Colombia que es chiviada. ¿La única? ¿Qué es chiviada? La única camiseta de la Selección Colombia que es tan chiviada, tan chiviada, que usted se la pone a las ocho de la mañana y a las nueve de la noche no tiene chucha. ¡No! ¡Qué herida! El bar de la Copa América lo tenemos increíble. Aprovecha, aprovecha. El bar. El bar de la Copa América. Aprovecha, aprovecha. ¿Cómo se aprovecha la mujer bonita del hombre que ha corrado? Sí, señor, vea. El bar de la Copa América es el único bar que usted puede utilizar con Petro en Panamá. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque le va a decir si es o no es. ¡Qué locura esta feria! Acérquese, señora. La dama, el caballero, la señora. Mírales, acérquese. Transite por acá, transite por acá. Todo el mundo está comprando. Además que tenemos cafetería. ¿Ah, sí? Tenemos cafetería. ¿Pensando en cómo disfrutar de la cafetería? Sí, claro, pensando. ¿Pensando en cómo disfrutar de la cafetería? Sí. Pues tenemos las únicas empanadas que son como el Prezi. ¿Como el Prezi? ¿Cómo? Sí, sí, porque vienen de Rezi de cerdo. ¡Ah! ¡Qué locura! Además, las únicas cajas de dientes marca Messi. ¿Qué? Caja de dientes marca Messi para que coma de todo hasta penalti, señores. Y por si fuera poco, nada más y nada menos tenemos. Venga, acérquese. ¡Ah! Acerquese, acérquese, acérquese, acérquese. Tenemos el perro pincher. ¿Perro pincher? ¿Cuál es ese? No compres, adopta. El perro pincher. Un perro pincher espectacular. Es el único perro pincher que le va a salir barato. Porque es el perro pincher como huescol. ¿Cómo? Porque es más la bulla que hace que lo que se come. ¡Eh! ¡María, señores! ¡Qué bendición! ¡Esto tienen de todo!